Madrid. La verdad es que quizá el Colegio de Madrid de Ingenieros Industriales siempre ha tenido un espíritu más generalista y más nacional que lo que es puramente Madrid, pero la verdad es que tenemos que acostumbrarnos a estudiar y a querer aquello que tenemos más próximo. Vamos a hablar de economía y de propuestas que realiza nuestro confederenciante para que nos encontremos con la mejor posición para salir de la crisis, aportando todo el potencial de crecimiento de que dispone Madrid. Muchos de nosotros seguramente no conocemos la economía madrileña. ¿Cuáles son sus puntos débiles y cuáles los fuertes? ¿Qué ventajas ofrece Madrid y qué inconvenientes? ¿Está preparado Madrid para una economía moderna e innovadora? ¿Está bien dotada de infraestructura, sobre todo en el campo de comunicaciones? ¿El mercado de trabajo se ajusta a las ofertas? En fin, ¿cómo está la industria madrileña? ¿Qué suelo es el que ofrece y con qué servicios cuenta? En fin, para ello tenemos un conferenciante distinguido y gran conocedor de la materia que es Antonio Miguel Carmona. Nos va a hablar sobre Madrid más allá de la línea del horizonte. La mayor parte de vosotros lo conoceréis porque es conocido en todos los lugares, aparte de por su pensamiento económico y político, pero sobre todo por sus apariciones en televisión, en debates y por sus libros escritos. Es doctor en Ciencias Económicas, con especialidad en Crecimiento Económico y Desarrollo Regional. Ha trabajado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad San Pablo CEU. También ha dado cursos en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Santo Tomé de Monzambique. Escribió su primera obra económica en 1992, denominada Economía e Innovación. En ella defiende una nueva economía basada en la innovación tecnológica, la educación y la distribución de la renta, que son tres pilares básicos de ella y que conforman no solo un nuevo espíritu económico, sino también un aspecto político de su pensamiento. Otro punto destacado de su trayectoria es sus ideas políticas. Es defensor de las ideas socialdemócratas y seguidor de Westen, igual que de Fernando de los Ríos. Sostiene que la libertad es el principal objetivo de la socialdemocracia. Aboga por la desprofesionalización de la política y por la participación de los ciudadanos en la misma. Es presidente de la Fundación Socialdemócrata y dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Ha colaborado también con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Ha ocupado diversos cargos orgánicos. Desde 1990 ha sido miembro del Comité Regional del Partido Socialista Madrileño, PSOE, y miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Diputado regional de la Asamblea de Madrid y miembro de sucesivas ejecutivas del Partido Socialista de Madrid, donde ha desempeñado el cargo de secretario de Economía y ha pertenecido al mismo tiempo a diversos equipos de la Ejecutiva Federal del PSOE. En Estados Unidos participó en la campaña de Bill Clinton y en la de Barack Obama, desde las primarias presidenciales del Partido Demócrata de 2008 hasta su triunfo en noviembre de ese año. En la actualidad es secretario de Economía, con el mercio y turismo del Partido Socialista de Madrid. Otra de sus muchas facetas es la de viajero, piloto y escritor. Ha realizado vuelos singulares, entre los que destaca la ruta de Ruy González de Clavijo. Desde muy temprana edad escribía en medios de comunicación. Con tan solo 16 años visitó unos activistas nacionalistas irlandeses en el Úster. Tras el bombardeo norteamericano de Trípoli a mediados de los 80, entrevistó en medio del desierto al coronel Muammar al-Gadafi. Se ha entrevistado también con miembros del Frente Polisario, entre otras entrevistas. Es miembro de la Asociación Española Africanista y de la Sociedad Geográfica. Ha sido galardonado con el Premio Internacional Carlos V de la Sociedad Heráldica Española por su obra Alfonso Valdés, un erasmista en la corte del emperador Carlos. Yo creo que él también es algo erasmista. Es muy conocido por su participación en el programa de debates políticos, en 59 segundos, en el programa de Ana Rosa, en Madrid Opina, en El gato al agua y al rojo vivo. Y entre sus obras está Economía e Innovación, que ya hemos hablado, Apuntes de la economía española y Alfonso Valdés, un erasmista en la corte del emperador Carlos. De Madrid es un gran conocedor y de ello nos va a dar pruebas a continuación, aumentando nuestro interés. Pues no solo nos hablará de lo que es Madrid, sino cómo será Madrid económico y social que proponga para el próximo futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sabía que era todas esas cosas. Es decir, me ha faltado lo más importante. Soy socio 6523 del Club Atlético de Madrid, que es para mí quizá lo más relevante. Por lo menos era el sueño de mi vida y lo importante es lo que es importante para los niños. Yo lo que quería era ser José Eulogio Gárate, pero las piernas no me dejaron. En cualquier caso, les voy a hablar de Madrid. Podía haberles hablado de otra cosa, yo pregunté. A lo mejor la crisis, aunque todo está absolutamente relacionado. Decía que una de mis experiencias, quizá, no sé si políticas o económicas, fue precisamente una de las universidades que había citado él. La Universidad de California Norte, que es la Universidad de Berkeley. Siempre el rector de la Universidad Complutense se enfada cuando digo esto, pero que tiene ahora mismo ya 21 premios Nobel, 21 más que la Universidad Complutense, y que nos tiene que servir de acicate para que los demás también podamos hacer eso, ese tipo de investigaciones, y podamos tener premios Nobel también en las universidades españolas, que seguro que lo tenemos, siempre y cuando un consejo de gobierno las financie. Cuando yo llego para allá, lo primero que me encuentro, la primera vez que yo viajé a los Estados Unidos a San Francisco, me han dicho que hable 40 minutos, más o menos, o 45, y luego entramos en un debate y un coloquio. Cuando yo llego a Estados Unidos, fue la primera vez que fui, hice escala Madrid Forward en el aeropuerto de Dallas, Texas, que tiene forma de herradura, curioso, la horterada, y de ahí me fui hasta San Francisco. Cuando llegué a San Francisco, esto no hay que escribirlo, es decir, llegué un domingo, con lo cual la universidad estaba cerrada, me pasé por la calle, y me encontré en una de las manzanas, me encontré a gente gritando, los unos a los otros, yo soy demócrata, no, yo soy republicano, uno se subió a una especie de tiesto, empezó a gritar, unos hablaban de teología incluso. Yo pensé, esta es la América desinhibida, en inglés americano sería the free will in America, la América completamente desinhibida, esto a mí me gusta, yo venía de juventudes socialistas, que ya éramos raritos, entonces me gustaba. Cuando el lunes siguiente fui a la universidad, estuve con Dave Moverick, que luego fue muy amigo mío, y Sapiro, que luego se los llevó Clinton a Washington cuando ganó las elecciones en 1992, y Laura Andrea Tyson, y le dije, oye, me ha encantado, esto me parece fantástico, y dice, pero ¿en qué sitio estuviste? Dice, pues en la manzana 1412 o 1420, y dice, no, hombre, no, ahí se juntan todos los pobres y los enfermos mentales de la bahía de San Francisco. Cuando Ronald Reagan fue gobernador del Estado de California, porque antes de ser presidente de los Estados Unidos fue gobernador del Estado de California, con esta idea de que el hombre o la mujer por sí misma puede levantarse, puede tirar hacia adelante, pues cerró las casas de homeless, las casas de pobres, y cerró incluso los hospitales psiquiátricos con la idea de que una mano invisible siempre les iba a animar a despertarse a sí mismos, ¿no? Es verdad que Reagan cuando tomó esa decisión, probablemente bien intencionada, no tenía en cuenta que había personas con condiciones sociales adversas y condiciones personales adversas que no pueden levantarse, no pueden desarrollarse. Con lo cual, me acerqué mucho más a las tesis de otro economista que se llama Nash, un economista del Este, que fue también premio Nobel sobre la cooperación antes y sobre la enorme competencia que defendían algunos economistas, no solo Smith, en 1776, y entendí que la economía también tenía que tener un punto de solidaridad, que no podíamos, que teníamos que desarrollar políticas de igualdad que pudiera haber gente que con condiciones sociales adversas o condiciones personales adversas no se juntaran en Market Street a mirarse a sí mismos el ombligo y a no poder salir del hoyo, para entendernos, ¿no? Por eso, a lo mejor, yo era un economista socialdemócrata, si es que cabe esa expresión, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con ser economista keynesiano, que es otra cosa bien distinta, ¿no? Luego, en otro viaje, yo les voy a contar viajes, para ocupar los 40 minutos y luego entro en temas, yo creo que, más rigurosos aún sobre la economía de Madrid. En otro viaje, bueno, no fue un viaje, en realidad, en una especie, esto tampoco se podría publicar, en una especie de tribunal de la ONU, examinamos a las personas que deberían ser economistas de la ONU en países, digamos, del tercer mundo, ¿no? Y éramos tres en el tribunal. Un catedrótico de economía, que no voy a decirles el nombre, aunque es muy conocido. Yo, bueno, un segundo profesor y un tercer profesor, que era yo, ¿no? Entonces, las condiciones para ser economista de la ONU eran que tenían que saber economía, y tengo aquí delante algunos catedráticos magníficos y profesores míos y compañeros míos, como el doctor Villacís, dos, que tenían que tener algo, haber hecho en su vida algún proyecto solidario, ¿no? Es decir, ser economista para ir a un país del tercer mundo en nombre de la ONU, pues haber hecho algo solidario. Con lo cual, el presidente del tribunal les hacía preguntas de economía, ¿no? Tipos de inflación. Tasa, Nairu, tasa de paro, no sé qué. Y yo les hacía preguntas sobre solidaridad, un poco más romántica, ¿no? Dice, ¿usted dónde ha estado? Pues yo he estado en Nigeria. ¿Cómo se dice en nigeriano gracias? Y me decían, pues no lo sé, pues una de dos. O usted no ha estado en Nigeria, o usted es un maleducado, ¿no? Yo recuerdo que me di con uno que al final le aprobamos, que había estado en el norte de Sudáfrica, y yo acababa de ir al norte de Sudáfrica porque había estado dando clase en la Universidad de Santo Tomé, en Mozambique, en la antigua Lorenzo Márquez, en Maputo actual. Y había estado en el norte donde estaban los zulúes peleándose con los suanas, de ahí el nombre de Botsuana, y sabía cuatro palabras, ¿no? Dice, ¿cómo se dicen los zulúes en el norte de Sudáfrica? Gracias, no lo sabía. Y se lo tuve que decir yo, se dice en Guillabonga, por cierto, lo digo porque en mis conferencias aprendí idiomas también. Es decir, en Guillabonga. Y el tío se me quedó así, y al final este fue el que aprobamos, ¿no? Y él sí se acordaba a grosso modo, ¿no? Es decir, con esto quiero decir que yo, que a veces los economistas nos fijamos solamente en los criterios de crecimiento económico y no en la distribución de la renta. Entonces, ahí podemos, con respeto a mis amigos, profesores y catedráticos de economía aquí presentes, que han venido conmigo, y por lo tanto los traigo para que me aplaudan, no para que me critiquen, y además trabajamos juntos. Algunos economistas tendemos más a buscar una distribución de la renta desarrollando políticas de igualdad que sirvan, además, como factor de crecimiento. Esto es lo vital, esto es lo sustancial. Es decir, las políticas de igualdad, una mejor salud, una mejor educación, una mejor formación, unas mejores políticas sociales, sirven a veces, en gran parte, como factores de crecimiento económico. Premios Nobel de Economía hay para aburrir en relación a esto, sobre todo los penúltimos y los antepenúltimos. En ese sentido, nos tenemos que preguntar, vivimos en una conurbación urbana como Madrid, que es una conurbación urbana muy relevante, y les voy a ser sinceros. Voy a intentar no hacer política electoral en este discurso porque estoy en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, y yo vengo ahora mismo de la universidad de dar clase, con lo cual me voy a escurrir de vez en cuando en criticar, no sé si a la presidenta saliente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero voy a intentar no hacerlo. ¿Por qué? Porque es tarea de todos pensar que Madrid tiene una responsabilidad económica en el Estado, en España, como lo tiene Ile de France, París, como lo tiene Milán en Italia o Roma, como lo tiene Berlín, como lo tiene Inner London o Londres. ¿Y por qué tiene esa responsabilidad? Porque somos grandes conurbaciones urbanas, y en las conurbaciones urbanas es donde nacen las innovaciones tecnológicas, que son el principal factor de crecimiento económico, desde que Sumpeter escribió sobre ello, Kondratiev escribió sobre ello, y otros autores como Keynes escribieron sobre ello. Madrid, por lo tanto, es un factor de polarización de los factores de producción. Los economistas llamamos factores de producción a la tierra, al trabajo, al capital y al residual. Es decir, atraemos trabajadores, como es natural, estoy diciendo cosas que todos tenemos en la cabeza por sentido común, polarizamos y distribuimos a su vez esa polarización. Atraemos capital, no solamente dinero, sino también bienes de equipo, atraemos población, por eso tenemos 6 millones y medio de habitantes, y luego lo distribuimos en nuestro hinterland, en el territorio. Desde luego, las grandes innovaciones tecnológicas, lo que llamamos economías de urbanización, se producen aquí. Esto ya lo he contado. Se producen aquí. Madrid tiene ventajas locacionales, es decir, tiene una localización, o localicionales, para ser más exactos, porque está orientado al mercado y genera economías de aglomeración. Es decir, las economías de aglomeración son aquellas que mejoran la productividad. ¿Por qué se instala una fábrica de discos en Madrid? Pues se instala en Madrid porque suministra a un mercado de 6 millones y medio de habitantes. Ese es el motivo, no porque aquí haya materias primas suficientes, salvo alguna. Por ejemplo, el factor trabajo. Las ocho universidades públicas, otras tantas privadas, centros de investigación, etcétera, etcétera. Esas son economías de aglomeración. Por lo tanto, Madrid es el factor de crecimiento nacional siempre. Y es uno de los principales factores, junto con Barcelona, Bilbao y algún otro, pero sobre todo las grandes conurbaciones urbanas. Es verdad que en el caso español fue la periferia la que desarrolló especialmente en el siglo XIX la industrialización española. Industrialización española que se sustentó en el siglo XIX, después de grandes errores, especialmente por parte de la corona, con la desamortización, con el desarrollo industrial en Cataluña, con el desarrollo industrial en el País Vasco, fundamentalmente, y con la inversión extranjera, salvo algunos castellanos que hicieron algunas realizaciones industriales, estoy en el Colegio de Ingenieros Industriales, a los que podemos dar nombre y apellidos. El Marqués de Salamanca, que ayudó a construir el ferrocarril en España y el último metro lo puso de plata. Yo al profesor Ramón Tamames le hice un cálculo de con ese metro de plata cuántos kilómetros de línea ferrea se podía haber hecho. Pero probablemente se lo dedicó a uno de sus amores, reina de España. El Marqués de Sargadelos, que fue el primer en poner un alto horno en España, en Sargadelos. Entonces Asturias, ahora Galicia, si no recuerdo mal, es que está en la frontera. O Manuel Heredia, el segundo alto horno que se puso en España, que fue en Marbella. O la proyección internacional del vino de Jerez, por eso casi todos los nombres, por la entrada de capital extranjero, tienen nombres británicos. Osborn, Bayas, etc. El caso es que, salvo estos casos de industrialización periférica en España, Madrid sigue siendo el motor económico de nuestro país. Madrid, también Barcelona, por supuesto, Bilbao, etc. ¿Por qué? Porque tenemos ventajas localizacionales orientadas al mercado, que es lo que llamamos economías de urbanización. La polarización de los recursos que se centran en Madrid genera un crecimiento en nuestras economías de urbanización y una difusión en nuestro hinterland. Esto es Madrid. ¿Y por qué le doy esta importancia? Algo que podría ser mucho más divertido hablarles de la crisis de Lehman Brothers o hablarles de cómo está cayendo la bolsa de Wall Street en estos momentos. Pero esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque Madrid es la vigésimo segunda región de Europa en renta per cápita. Depende del dato de Eurostat. El último creo que es la vigésimo segunda. Madrid no debería ser la vigésimo segunda. Debería estar entre las diez primeras. Y qué error cometemos los economistas regionales, los economistas de crecimiento o los políticos madrileños, políticos sindicalistas o patronal, que nos comparamos con la media nacional. Y es como si París se compara con la media francesa. O como si Londres se compara con un pueblo de Escocia. O como si Milán se compara con un pueblo del mesogiorno italiano. Es ridículo. Y que no se me ofenda nadie. No quiero poner ningún ejemplo porque siempre digo, Madrid no se puede comparar con Zamora. Y siempre levanta alguien el dedo que es de Zamora. Es decir, Madrid no se puede comparar con provincias menos desarrolladas que no han tenido un crecimiento endógeno. Han tenido otras cosas mucho mejores, probablemente, pero no un crecimiento endógeno industrial. Madrid tiene que compararse con las grandes conurbaciones urbanas. Y esto se lo he dicho a tres tipos de personas. A cuatro tipos de personas. A estos que ven ahí en este recuadro. La idea de la economía madrileña se sustenta en un estado de opinión. Defendido por legisladores, entre los que me encuentro, sindicatos, patronal y organizaciones políticas. Casi todos sonrientes. Sonrientes porque nos comparamos con Zamora. Y estamos, les garantizo, por delante de Zamora. Y por delante de Salamanca. Y por delante de Burgos. En industrialización y en renta per cápita. Pero muy por detrás, no ya de las principales conurbaciones urbanas europeas, sino muy por detrás de nuestro potencial. Que es el potencial que podrían tener otras grandes conurbaciones urbanas. Pero eso ni legisladores, entre los que me encuentro, ni organizaciones políticas, entre las que me encuentro, ni organizaciones sindicales, ni organizaciones empresariales, en líneas generales han llegado a estar a la altura de lo que necesita Madrid. En los últimos muchos años. No pocos. Muchos años. Y digo que no están a la altura porque si nos comparamos solamente con la media nacional, de hecho, desde el punto de vista político, podemos sentirnos satisfechos. Desde el punto de vista del legislador, podemos estar cometiendo un error. Desde el punto de vista técnico y universitario, estamos haciendo el ridículo. El ridículo espantoso. Yo no me puedo comparar con Córdoba, que tiene otro proceso de industrialización endógeno distinto. Me tengo que comparar con las principales conurbaciones urbanas europeas. ¿La Comunidad de Madrid es motor de crecimiento nacional? Sí. Encima tenemos una responsabilidad. Aquí se ve regular. Como Madrid, en las épocas de expansión, es la que tira hacia la expansión. Y en las épocas de depresión, fíjense, la crisis del 73 en el mundo, del 74-75 en España y de finales de los 70 y principios de los 80, Madrid, que es la línea roja, es la que más cae, la que tira de la economía nacional hacia abajo y la que tira hacia arriba. Es natural. Esto tiene un sentido común aplastante. Aquí hay seis millones y medio de habitantes, entonces cinco. Y si los cinco dejan de demandar, tira de la economía nacional hacia abajo. Y viceversa. Tanto en consumo y especialmente en inversión. Madrid concentra las pautas de inversión, igual que Cataluña, pero en mayor medida Madrid, las pautas de inversión de nuestra nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de ser la 22, además de cometer el error político de compararnos con la media nacional, que es ridículo, además de cometer ese error, encima tenemos la responsabilidad de ser el motor económico de España. Y lo somos. Y si lo dejamos de ser, España deja de crecer. Como lo es, repito, no es porque en Madrid se llamamos Machelis, como lo es París en Francia, Berlín en Alemania o Milán en el norte de Italia. A partir de aquí en que hemos crecido en los últimos años, la serie es muy larga, del 80 al 2004. Quien más ha crecido ha sido la construcción, que ha crecido un 74%. El sector servicios un 62%, la industria un 56%, la energía un 35% y la agricultura ha disminuido un 32%. Atención, cuando se dice que Madrid es una región terciarizada, se está diciendo una cosa que no es del todo cierta. Es una región terciarizada en sí misma, pero gran parte del sector servicios madrileño se sustenta en la industria. Se sustenta, por supuesto, en la administración pública, se sustenta, por supuesto, en servicios de ocio, se sustenta, por supuesto, en servicios públicos, como los hospitales y los colegios, pero se sustenta también en servicios avanzados. Y esto no se tiene en cuenta. El crecimiento industrial de la Comunidad de Madrid ha generado un sector servicios avanzado. Por lo tanto, no podemos decir que Madrid descienda, como vamos a decir probablemente en las campañas electorales, descienda su peso industrial, sino que cada cinco puestos industriales de trabajo que se generan, se generan uno o uno y medio puestos de trabajo en el sector servicios avanzado en la Comunidad de Madrid. Dicho esto, si ven ustedes, ha sido la línea amarilla, la de la construcción en la serie larga que antes les he puesto, la que ha protagonizado el crecimiento en términos reales de Madrid. El sector servicios, también servicios avanzados, y en menor medida la industria y la agricultura, evidentemente, no lo voy a tener en cuenta por su escaso peso en la Comunidad de Madrid. ¿Qué estamos perdiendo? Pues estamos perdiendo un dato que es muy relevante, que quiero adelantarles. Las ramas de mayor peso de valor añadido bruto en la Comunidad de Madrid son las que mejor dinamismo han tenido, pero en términos de valor añadido, en términos de crecimiento, y no tanto en términos de empleo. Esto para un economista, ¿qué significa? Significa que las ramas de mayor peso en la Comunidad de Madrid son las de mayor productividad. Si crecemos en valor añadido y no crecemos tanto en empleo, es que estamos modernizando nuestra industria. Y esto es lo que le ha ocurrido a Madrid. ¿Tenemos potencial? Sí, siempre y cuando no nos mintamos. Y voy a desvelar unas cuantas mentiras. Y digo mentiras, aunque es un término que a mí no me gusta utilizar porque es bastante irrespetuoso, pero una mentira es una mentira. En este caso, vamos a acabar con la mentira, digo, para partir de la realidad. Y aquí tenemos que estar todos. Esto lo he hablado, para que vean que no somos tan sectarios, con el ex consejero de Economía del Partido Popular, mi querido amigo Luis Blázquez, y él mismo me ha confesado que si partiéramos de la realidad, entonces podríamos marcarnos unos objetivos en la línea del horizonte que tiene que marcar Madrid como líder de la economía nacional para poder tirar de la economía nacional. Las mentiras son, por ejemplo, Madrid es el motor económico de España. Despoliticen el debate, aunque yo voy a marcar periodos políticos. Del 83 al 95 Madrid era la segunda región en crecimiento económico tras Canarias. Si lo politizara, diría, somos la primera región, éramos la primera región en crecimiento económico de la península ibérica, claro, tras Canarias. Del periodo 95-2003 éramos la tercera. Desde luego, lo primero no era por Joaquín Leguínez, lo segundo por Alberto Rui Gallardón. Sería ridículo, es por el propio comportamiento de la Comunidad de Madrid. Desde el 2003 al 2009, quito el 2010, desde el 2003 al 2009 hemos sido de media la sexta. Es verdad que cuando el dato nos da la novena, la oposición a la que yo represento, doy una rueda de prensa y digo, somos los novenos. Y cuando sale la primera, creo que ha sido el último año, sale Esperanza y dice, somos los primeros. Pero la media, del periodo del 2003 al 2009, hemos sido los sextos. Es decir, Madrid ha perdido su capacidad de locomotora nacional. Y esto no es malo para Madrid, es malo para España. Porque las locomotoras de crecimiento son las economías urbanas por sus ventajas locacionales. Como París, como Milán, como Londres o como Madrid. Ya no somos entonces líderes en renta per cápita. Precisamente porque hemos crecido menos en los últimos años. Motivo por el cual yo le he dicho a mi querido también amigo, al presidente de la CEIM, le he dicho taxativamente, no debemos reírnos de nada, porque hemos pasado de ser los segundos a ser los sextos. Con lo cual, risas las justas, Arturo Fernández. Por ejemplo, motivo por el cual el País Vasco nos ha adelantado en renta per cápita. Ahora tiene 31.952 euros per cápita, según el dato de hace dos años. Según el dato de hace un año, la situación ha empeorado todavía. Madrid 30.000, Navarra 30.000. Esto es un poco indiferente. Lo que quiero decir es que Madrid ha perdido su capacidad, una parte de su capacidad motora de la economía nacional. Podemos seguir diciendo que somos maravillosos, y de hecho somos maravillosos. Pero, y si aquí se vive muy bien, etcétera, etcétera. Pero, repito, los datos son testarudos, esto no es poesía. Entonces, ¿qué política económica se ha desarrollado en los últimos años? Pues, la verdad, ha habido una cierta ausencia de políticas económicas. Por ejemplo, ha habido una ausencia de políticas de empleo. Y un descuido en los objetivos. Ha habido una cierta euforia. No quiero politizarlo tampoco, pero ha habido una cierta euforia. Sin embargo, los presupuestos han sido muy expansivos. Se ha presumido de austeridad, y sin embargo no ha habido austeridad. Datos en la mano. Madrid excluyendo Cataluña, que me decía el consejero de Economía del Partido Popular, me decía, ¿por qué no incluyes a Cataluña? Pues, si quiere, lo incluyo. Si incluimos a Cataluña, somos los terceros en deuda. Si excluimos a Cataluña, que tiene más competencias, por lo tanto tiene más gasto y más deuda, somos los segundos en deuda. Y dirán ustedes, es que somos más habitantes. Más todavía son en Andalucía, ¿eh? O más son en Cataluña. Más son en Andalucía. ¿Es que tenemos más PIB? Bueno, el PIB andaluz, pues también es o el PIB catalán, o el PIB vasco, ¿vale? Aparte, que las agencias de calificación no se basan en la población que tienes o el PIB que tienes, sino en qué agente, en este caso la Administración Regional, debe dinero. Y debemos 14.000 millones de euros. La más endeudada es Valencia, con 18.000 millones de euros. Y la segunda es Madrid, con 14.000 millones de euros. ¿En qué nos hemos gastado el dinero? Pues en algunas cuestiones donde no deberíamos habernos gastado. En los últimos cinco o seis años, 700 millones de euros en propaganda. 700 millones de euros en propaganda es un dato un poco duro. Sobre todo si el gobierno que llegue a gobernar la Comunidad de Madrid a partir del 22 de mayo, sea Tomás Gómez el presidente o sea Esperanza Aguirre la presidenta, tiene que desarrollar un presupuesto base cero. No podemos gastarnos 700 millones de euros en propaganda. Sobre todo en un momento de crisis y en el que estamos discutiendo si los eurodiputados y diputados nacionales tienen que ir o no en business. Entonces, 700 millones de euros se lo he dicho yo a Beteta. Y Beteta me decía, porque claro, luego hay conversaciones privadas que desvelo porque son positivas. Es decir, no voy a decir nada malo de Antonio Beteta. Incluso me lo dijo en la cadena SER en público. Me dice, señor Carmona. Luego en privado me dijo, Antonio, no querrás que dejemos de poner anuncios contra el maltrato de género o contra el cáncer de mama. Y digo, hombre, Antonio, o hombre, señor Beteta, se lo dije así en la cadena SER. 700 millones de euros, solo 700 millones de euros en anuncios contra el cáncer. Podemos haber hecho un gran centro oncológico. Es decir, podemos hacer un presupuesto base cero y reordenar esto, desde luego, primero confesando que no estamos diciendo la verdad, que no estamos hablando de una administración austera, que no estamos hablando del motor económico de España en los últimos años. Si alguien tiene otro dato lo puede decir, yo hablo del INE. Y lo que verdaderamente influye es la orientación de la estructura económica. Por ejemplo, se han dejado de ejecutar 200 millones de euros en políticas de empleo. Que en un momento de paro, desde luego, dejar de ejecutar 200 millones de euros en políticas de empleo es lesivo para los intereses de nuestra estructura económica. El resultado es que nosotros hemos crecido el desempleo en mayor medida que la media nacional, salvo los últimos meses. Por ejemplo, tenemos 542.000 madrileños en paro. Esto, evidentemente, es por la crisis internacional, por la crisis nacional y por la crisis de Madrid en sí misma. Aumentó el paro en el 2010, un 8,72% en Madrid. Y en España, menos, un 8,55%. La diferencia es muy escasa. Si comparamos el 2009 con el 2010, la diferencia es mucho mayor. En el 2009, si no recuerdo mal, fueron 6 o 7 puntos por encima del incremento del paro de la media nacional. No nos engañemos. Todos estamos en el mismo barco. Y todos debemos remar en el mismo sentido. No nos engañemos. La consejera de empleo saliente me dice que la tasa de paro de Madrid está por debajo de la media nacional. Y lleva razón. La tasa de paro de Madrid está por debajo de la media nacional. La tasa de paro lleva razón. Desde Recaredo, que era un rey visigodo, desde que se calculó por parte del INE cuál era el paro desde finales de los años 50, siempre ha estado la tasa de paro por debajo de la media nacional. Solo faltaba que la tasa de paro de París estuviera por encima de la tasa de paro de las landas. Solo faltaba. Por lo tanto, en Madrid siempre ha estado por debajo. Pero el comportamiento del empleo ha sido peor en Madrid. ¿Y eso a qué me lleva? A un discurso nacional. Si Madrid no toma el liderazgo en crecimiento económico, quien paga el pato es España. Si Cataluña no toma el liderazgo, no va a tomar el liderazgo Salamanca. Mi madre es de Salamanca. O sea, que nadie se ofenda. Si no va a tomar el liderazgo Béjar. ¿Por qué? Porque son pocos. Porque no tiene un proceso de industrialización, salvo Béjar, que lo tenía textil y pequeño. No puede ser el que crezca porque no tiene demanda, no tiene densidad industrial. Y sobre todo no tiene fuente de innovaciones tecnológicas y de factores de producción. Por lo tanto, tiene que ser Madrid o Cataluña o el País Vasco o los tres, pero especialmente Madrid. Y no ha tomado ese papel de liderazgo. Todo lo contrario, según estos últimos datos. Por no decir que nueve de cada diez nuevos contratos son precarios. Por no decir que hay más paradas que parados. Las mujeres solo nos ganan a los hombres en lo malo, en el mercado laboral. 242.579 paradas para la registra de febrero. En marzo es más o menos lo mismo. Hay 50.000 jóvenes desempleados en la Comunidad de Madrid. Esto no es responsabilidad de Esperanza Aguirre. No es responsabilidad solo de Esperanza Aguirre. Es responsabilidad de todos. De los 103, fíjense. De los 100, para que vean, para que vayamos desmontando un poco todas las ideas. Vamos a hacer política de fomento de la incorporación al mercado laboral de los discapacitados, por ejemplo. De los 131.597 contratos que se firmaron en Madrid el pasado mes, solo 180 fueron en febrero para discapacitados. Solo 180. Dividan 180 entre 131.000. No sé si da el ratio que marca la ley, ¿no? Desde luego que no, vamos. Tampoco existe una política de suelo que fomente la actividad económica. Y esto es lo más dramático. La política económica más relevante en una comunidad autónoma tiene que ser la política de suelo. Y ahora veremos por qué. ¿Qué hacer entonces? Voy a ser relativamente breve para que haya muchas preguntas. ¿Os parece? ¿Qué hacer entonces? En un momento en el que tenemos una crisis internacional de la que voy a hablar. Una vez que hemos podido constatar con los datos que Madrid ha perdido su capacidad motora, que es verdad que ha sido todo lo contrario, una máquina de propaganda, pero aparte de eso ha perdido su capacidad motora como motor económico de la nación, Madrid puede recuperar su capacidad motora gobernada por el Partido Popular o gobernada por el Partido Socialista. En este caso, debería dar igual, si vamos todos hacia el mismo sentido. Tendríamos cuatro grandes ejes sobre los que trabajar. El primero es el emprendimiento. El segundo es la innovación. El tercero es la exportación. Y el cuarto es la difusión. Irán, parecen a veces eslogan electorales. Hombre, sin emprendimiento nosotros no vamos a hacer nada. Sin sustentar la innovación tecnológica en nuestra competitividad exterior, tampoco vamos a hacer nada. Por ejemplo, ¿quién domina los mercados internacionales? ¿Quién domina el comercio internacional? Quién domine las patentes. Una patente es un monopolio en sí mismo. Por lo tanto, es el que domina el comercio internacional. O las exportaciones. Nuestro modelo de crecimiento en España es un modelo de crecimiento sustentado en la demanda interna. Mucho consumo, mucha inversión. Ayer nos dio una mala noticia, Elena Salgado, que cae el crecimiento del consumo. En vez de va a crecer al 1,8, va a crecer al 0,9. Con lo cual, dices, entonces va a tirar menos. ¿Por qué? Porque está muy centrada la demanda interna. Bien, debemos cambiar nuestro crecimiento sustentado en la demanda interna en las épocas maduras. En el inicio no. Por un modelo de crecimiento base-exportación. Voy a poner un ejemplo para aquellos que no sean técnicos. Como Alemania. Como otras naciones. Como el norte de Italia, que es la zona de mayor productividad del mundo. Incluido Japón. El norte de Italia tiene mayor productividad de producción por trabajador que Japón. O que California, que es otra zona de norte de Italia, es espectacular en cuanto a productividad y tecnología. Bien, ¿podemos tener eso? ¿Podemos tener un modelo de base-exportación? Debemos tener un modelo de base-exportación. Debemos tener un modelo de innovación. Debemos tener un modelo de difusión y de emprendimiento. Pero eso no se hace con leyes del gobierno. Ni siquiera la ley de economía sostenible. Eso el gobierno o los gobiernos tienen que crear como puedan, remar en la dirección para que haya eso. Yo acompañé a Pedro Solves en la última campaña electoral a visitar a la patronal, a la COE. Y se reunió allí todos los directivos de la COE. Y estaban allí en una especie de aula enorme que tienen allí, inclinada. Y estaba Pedro a mi derecha y yo a su izquierda, en sentido figurado. Y, bueno, no tan figurado. Y, según estamos allí, alguien le preguntó a Pedro Solves. Le dijo, ¿para cuándo un mayor esfuerzo de innovación tecnológica en España? ¿Para sustentar nuestro crecimiento económico en la innovación y, por lo tanto, en el dominio de los mercados exteriores y en la exportación? ¿En un mercado, en un modelo de crecimiento basado en el crecimiento del sector exterior y no en la demanda interna? Sustentado, como he dicho, en la innovación tecnológica. Claro, quien se lo preguntó, no voy a decir el nombre, era el presidente de una compañía constructora. Lo cual me parece bien. La constructora ha jugado un papel de generación de empleo también importante. Pero, claro, Pedro Solves le respondió una cosa que yo creo que llevaba razón. Dijo, en primer lugar, el presupuesto general del Estado, como estamos en campaña electoral, lo tuvo que decir, el presupuesto general del Estado de este año, hablo del 2008, cuando fuimos allí a la COE, ha gastado en investigación y desarrollo el doble que el último presupuesto de José María Aznar. Es decir, si el presupuesto de José María Aznar había gastado dos, nosotros gastamos cuatro. Es algo así como casi nada. Y dos, quien tiene que gastar en innovación tecnológica y arriesgarse son ustedes, los empresarios. Como algunos empresarios que no están para fiestas, evidentemente. Pues si quieren con apoyo público, como ha ocurrido en otras naciones, tampoco sospechosas de ser de la tercera internacional socialista. Bolchevique, como por ejemplo Alemania, con bancos públicos que han financiado la innovación tecnológica. O Japón, con el Ministerio de Comercio Internacional de Industria, el MITI, famoso, con subvención pública. Apoyando a las grandes compañías y a las pequeñas compañías, a las compañías exportadoras y a las compañías innovadoras. A ver por qué no vamos a financiar, por ejemplo, a un chaval que acaba ingeniería industrial, por ejemplo, por ser demagogo, ya que este ejemplo aquí es un poco demagogo, acaba ingeniería industrial, les prometo que siempre pongo este ejemplo, acaba ingeniería industrial, hace una tesis doctoral, de la tesis doctoral su fruto es una patente, una patente que puede vender en el exterior. Y va a un banco para pedir un préstamo para montar esa empresa. Los bancos, como todo el mundo sabe, son aquellos sitios que te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Y así se lo dije yo a mi ex profesor, Miguel Martín, actual presidente de la Asociación Española de Banca. O te dan un préstamo, también se lo dije así, siempre y cuando demuestres a veces notarialmente que no lo necesitas. Con lo cual, ¿le daríamos un préstamo a este chaval para montar una industria, a este ingeniero industrial recién doctorado, para poder vender esa patente? No se lo vamos a dar. Y si se lo damos, tendríamos riesgo de perderlo, gran riesgo de perderlo. Nuestra sociedad debe arriesgarse a financiar a estos emprendedores, sin lugar a dudas. Madrid tiene a esta gente mucho más que el pueblo de mi madre. Mucho más que el pueblo de mi madre. Primero, porque son muchos menos. Y segundo, porque no hay ocho universidades públicas. Tercero, porque no hay grandes centros de investigación. Y cuarto, porque no existe demanda. Y aquí hay seis millones y medio. Y encima con conexiones internacionales. ¿Madrid tiene esa responsabilidad de emprendimiento, innovación, exportación y difusión? Yo creo que sí. Por ejemplo, en emprendimiento. ¿Nos costaría mucho fomentar la joven empresa? ¿Podríamos darle financiación pública? Si no hay financiación privada, y les ruego que no seamos dogmáticos en los paradigmas ultraliberales, ¿podemos darle financiación pública, como en Alemania, en el siglo XIX o en el siglo XX? ¿O en Japón, en el siglo XX? ¿O en los Estados Unidos de América, en los años 50? ¿O en el Reino Unido? ¿O en Austria, como verán, no les estoy hablando ni de países de África, ni de países del este de Europa, de la órbita soviética? Y siempre pongo el mismo ejemplo, aunque no tiene nada que ver, porque es un ejemplo de final del siglo XVIII. James Budd no inventó la máquina de vapor, como ustedes saben, como ingenieros, mejor que yo. Inventó el condensador frío y separado de la máquina de vapor. Es decir, lo que creó fue un circuito cerrado, de tal manera que lo único que tenía que hacer, entre comillas, lo único, es calentar y en el circuito cerrado movía, pues, nada de lo que es fuere, para generar energía. Bien. Él no estaba solo. Él trabajaba de jefe de laboratorio de una de las universidades de Cambridge o de Oxford. Él no estaba solo como ingeniero. ¿Y quién le apoyó a James Budd? Un empresario que se llamaba Bulton. Primero un empresario que se arruinó y le mandó a freír puñetas. Y luego vino otro que se llamaba Bulton. Que, por cierto, era el, como digo yo en broma, en broma, era el inventor de la prevaricación. Porque era Lord de la Cámara de los Lores. Y obtuvo una subvención pública de la Cámara de los Lores para investigar la máquina de vapor. Para investigar el condensador frío y separado de la máquina de vapor. Puedo decir, de forma muy exagerada, que una subvención pública de la Cámara de los Lores fue el motor de una de las piezas básicas de la Revolución Industrial del Reino Unido. Que convirtió al Reino Unido en un early starter, en crecimiento industrial. Y a nosotros, que llegamos como 50 o 60 o 70 años después, pero llegamos un last comer. Llegamos, pero tarde. Ellos fueron un early starter. Bueno, gracias a la subvención. No, yo no hablo de mayor peso del sector público. Hablo de apoyar a aquellos sectores emprendedores, como los jóvenes empresarios, y se lo digo a mi amigo también, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, Álvaro Cuesta. Le digo, es que hay que apoyaros. Y con mucho riesgo, claro. Es que darle dinero a un ingeniero industrial que acaba de hacer una patente, probablemente tengo muchas más posibilidades de perderlo que si le doy en el año 1999 dinero a Martinsa para construir viviendas. Porque eso lo tengo seguro. A ver, si se lo doy en el año 2008, me puedo estrellar. Pero ¿para qué hablar de Caja Madrid? Es decir, pero si se lo doy en el año 99 o en el año 2000, lo tengo seguro, porque tengo una vivienda que tiene garantía real. Sin embargo, ¿qué externalidades me genera de crecimiento económico? Pues mucho menos que si se lo doy a un chaval que hace este tipo de cosas. Financiación pública e impulso a la oferta. Los socialistas somos economistas de oferta, no somos economistas de demanda. Keynes, como dije yo en una conferencia para provocar, era un magnífico intelectual centro-derecha. Es decir, me lo decía para provocar, y enseguida saltaron compañeros míos, ¿cómo puedes decir eso? Le guina, que le tiré a mi lado, ¿cómo dices eso? Bueno, nosotros somos economistas de oferta, y por eso hay que apoyar a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes creadores. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, sobre todo a los que son innovadores. La innovación tecnológica es el motor del crecimiento económico. Son las famosas ondas largas. Yo escribo un libro sobre esto en Estados Unidos, y tiene una historia muy bonita, que es, de repente, alguien descubre, bueno, ya había habido autores clásicos, incluidos de Santo Tomás, en su suma ya hablaba de economía, como ustedes saben, y de los ciclos económicos, pero hubo un economista ruso que se llamaba Kondratiev, que explicó que el capitalismo, la economía crece, de repente crece por razones que no sabemos cuáles son, la gente invierte, y empezamos a crecer, luego entramos en épocas de depresión, recesión, crecimiento, recesión, depresión, crecimiento, recesión, siempre hacia arriba, no vivimos igual que en el siglo XIV. Bien, ¿y esto por qué se produce? Llega un economista británico, que se llama John Maynard Keynes, que escribió un libro magnífico, en 1936, que se llama La teoría general del interés, el empleo y el dinero, que es la madre de la macroeconomía moderna, y dice, ya sé por qué se produce esa inestabilidad, por la propia inestabilidad de la inversión, y pone un ejemplo en la BBC, Keynes hablaba en los medios de comunicación, y sus grandes economistas hablan mucho en los medios de comunicación. Los Keynes dijo, el motivo por el que se produce eso es la inestabilidad de la inversión, y puse un ejemplo muy a corto plazo, que no me vale, cuando sale un inversor a comprar acciones en la bolsa del Futsi y de Londres, si sale sin paraguas, este ejemplo es un poco absurdo, pero es un ejemplo de Keynes, tengo un gran conocedor de Keynes, probablemente el que mejor conoce a Keynes en España, y no voy a exagerarle, está en esta sala, que es el doctor Villacís, que ha escrito varios, bastantes libros sobre John Maynard Keynes, y sobre Bernázer, que es el antecedente a Keynes en la economía española, en el Banco de España. Bien, dicho esto, dice, si sale de su casa, se moja, llega cabreado al Futsi y de Londres, y vende, ¿vale? Es un ejemplo un poco absurdo de la BBC, bueno, pero es un ejemplo sobre todo a corto plazo, tuvo que ser un economista austríaco, que se llama Josef Alvás Unpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, o en su libro Teoría de los ciclos económicos, que le encanta a Tomás Gómez, por cierto, que se lo regalé yo, que me costó 40 euros, Teoría del desenvolvimiento económico, Business Cicles, ciclos económicos, habla de por qué de repente se innova, porque se produce un clúster de innovaciones tecnológicas, y en todas las grandes expansiones, es porque se producen fuertes innovaciones, y hace un análisis histórico, y luego hemos hecho un, los que nos hemos dedicado a la econometría, hemos hecho un análisis econométrico, cuando hemos tenido series largas con las que poder tratar, pero él hablaba de historia, Unpeter fue un gran economista, eso sí, con malos antecedentes, economista austríaco, nacido en Viena, luego acabó dando clase en los Estados Unidos de América, fue ministro de Hacienda de Austria en el año 1912, 1914, duró ocho meses, luego le nombraron presidente de un banco, lo hundió, y lo hundió, y luego fue profesor y catedrático en el economía, y hizo sus famosas teorías, que en este caso son magníficas, que luego han sido aplicadas, que han sido, como los clústeres de innovaciones tecnológicas, cuando se innova la máquina de vapor, todo el mundo se pone a hacer máquinas de vapor, con lo cual se inaugura un fuerte proceso de crecimiento económico, que además produce el textil mucho más barato, aumenta la productividad, fuerte golpe de inversión y de crecimiento, cuando ya todo el mundo tiene máquina de vapor, entonces es cuando, salvo que aparezca otra innovación tecnológica, que da un golpe, lo que llaman algunos economistas rusos, o norteamericanos, la palanca de crecimiento, todo el mundo tiene máquina de vapor, cae otra vez, cuando se innova el teléfono, todo el mundo compra el teléfono, expansión, cuando ya todo el mundo tenemos teléfono, recesión, y depresión, cuando no hay ningún clúster más de innovación, la innovación tecnológica es la madre de la criatura, en inversiones a largo plazo, ya hablo a largo plazo, por lo tanto, nuestros emprendedores tienen que ser innovadores, esto algunos partidos políticos ya lo han llevado en sus programas, y se nos ha llevado la boca, se nos ha llenado la boca de estos términos, pero se nos tiene que llenar la boca de estos términos, no solamente políticamente, sino técnicamente, técnicamente está hiper demostrado, que son los clústeres de innovación tecnológica, los que me generan las golpes de crecimiento económico, entonces, emprendimiento más innovación, pero en los pequeños innovadores, por ejemplo, este que tengo aquí, que es desconocido, nadie le conoce, por eso lo he puesto, se llama Akiomorita, esta es una historia muy bonita, va a la rima, Akiomorita, era un chaval, ahí le tenéis todavía casi chaval, que había sido físico e ingeniero industrial, por eso lo he puesto, sobre todo físico, porque ahí estaban mezclados en Tokio, se declara la guerra del Pacífico, y se hace soldado del ejército, como todo el mundo, y lucha por el emperador, y cuando ve que la guerra la están perdiendo, él, dolorido por su país y por su emperador, se hace kamikaze, y diréis, joder, pues vaya derroche, después de haber invertido el Estado en él, digo bien el Estado, en Japón, la causa de por qué Japón tiene más innovaciones tecnológicas que en España, probablemente tenga que ver, porque la tasa de analfabetismo, anal, tasa de analfabetismo de Japón a finales del siglo XIX, es la misma que la tasa de analfabetismo de España, hoy, bien, dicho esto, él se hace kamikaze, y cuando se le van a disparar contra un portavino norteamericano, pues se declara la paz, después de este ejercicio de campeones de derechos humanos que hicieron los norteamericanos, en Hiroshima y Nagasaki, y declaran la paz, bien, entonces él se salve, entonces se va deprimido, esto, esto no lo conoce nadie, pues este tipo es desconocido, se fue deprimido a su casa, y se metió en el sótano de su casa, y su mamá le bajaba calditos, esto me lo ha contado él, calditos y valium, pues fíjate, aquí en España diríamos, bueno, por el emperador, pues fíjate, y pues se deprimió, entonces como era ingeniero, se dedicó a hacer lo que los japoneses llaman ingeniería inversa, a montar y desmontar transistores, el transistor es un invento norteamericano, los grandes inventos son norteamericanos, como todo el mundo sabe, no son, digo en este tipo de cuestiones, no son japoneses, entonces monta y desmonta los transistores, hasta que logra que los transistores, las radios con el transistor dentro, las radios puedan funcionar y ser más baratas, y de hecho monta una pequeña empresa, que es la Morita Company, y la Morita Company empieza a vender transistores a sus familiares, luego vende transistores a sus vecinos, y luego acabó vendiendo transistores en Japón, y la compañía Morita Company es una pyme, más bien casi mediana empresa, que vendía transistores a Japón, y algunos exportaba a Estados Unidos de América, este es un ejemplo, como Morita, como Ake Morita, que ya ha muerto, personaje industrial, ingeniero desconocido, hay miles en Japón, miles en Japón, este es el ejemplo de nuestro crecimiento económico, y dirán, estás contando a veces cosas elementales, sí, pero las estoy sustentando, en crecimientos y en ondas largas de Kondratiev, y en las teorías de Sumpeter, y eso se puede hacer desde la administración pública, sí, ¿será suficiente? No, por supuesto que no, tú no puedes cambiar el modelo económico, no lo consiguió Stalin, y además con base de exportación, ¿qué es un modelo base de exportación? Los ciclos económicos españoles son siempre los mismos, lamentablemente son siempre los mismos, quien los explica mucho mejor que yo, y tiene bibliografía para aburrir, es Miguel Sebastián, he dicho bien Miguel, no, perdón, es Carlos Sebastián, Carlos Sebastián es catedrático, como sabe Pepe, catedrático de economía, y su hermano también es profesor, que es Miguel Sebastián, lo que pasa es que su hermano es ministro, Carlos es un gran economista, Miguel también es un buen economista, Carlos es excepcional, y ha escrito sobre los ciclos económicos españoles, esto es lo mismo que hablo yo de los ciclos de Sumpete, pero los españoles, y nuestros ciclos siempre han sido los mismos, ¿qué está sucediendo ahora también? Que es, cuando crece la economía mundial, nosotros, cuando estamos en recesión, crece la economía mundial, nosotros crecemos detrás de la economía mundial, que es la frase que Carlos, que es mía, pero que la puso Carlos en un libro, que se llama, bueno, no fue exactamente así, pero bueno, se llama, cuando sube la marea, todos los barcos flotan, y es natural, es decir, España no va a ser la que tire de la economía mundial, quien piense que España va a salir sola en la economía mundial, pues, pues, como pensar que Zamora sale sola en la economía española, entonces, crece Alemania, y detrás crecemos nosotros, vía exportación, si crece Alemania, exportamos más Alemania, y empezamos a salir, las exportaciones son la mecha de salida, ¿vale? Ayudamos bastante si depreciamos nuestra moneda, cosa que hicimos en 1983, ¡pah! y ¡vum! salimos vía exportaciones, o hacemos en 1994, 93, 94, y ¡pah! salimos vía exportaciones, calentamos el motor, ¿vale? es como un coche parado que tira de él la máquina alemana, como es natural, para empezar son 80 millones o 90 millones de personas, ¿eh? la francesa, la norteamericana, etcétera, etcétera, y nosotros empezamos a exportar, una vez que iniciamos la mecha, como no somos muy competitivos, y por eso tenemos que depreciar, calentamos nuestro crecimiento económico a base de demanda interna, consumimos muchísimo más, que lo que, proporcionalmente a nuestro PIB, que lo que consumen los alemanes, con lo cual, nuestro motor, vamos en un coche, vamos en un Seat 850, los alemanes van en un Ferrari, pero nosotros vamos a 140, Ferrari va a 120, e incluso le adelantamos, pero vamos, como vamos en un 850, el motor es, a base de consumo interno y de inversión interna, es decir, construcción, pues vamos calentando el coche mucho, por eso tenemos tensiones en precios, por eso calentamos tanto el motor, que nuestros precios, nuestra inflación es mayor, que el del resto de los países vecinos, entre otras cosas eso, y que además no existe una legislación, de apoyo a la competencia en nuestro país, como Dios manda, o como los Estados Unidos manda, que ahí, por algunas cuestiones que hacen presidentes, de grandes compañías en España, como de bancos, como de telefonía, o como de distribución de petróleo, en Estados Unidos, según la legislación, estarían en la cárcel, bien, estarían en la cárcel, si el precio de instalación de llamada, o como se llame, es el mismo en Telefónica, en Vodafone, y en el otro, en el tercero, y en Orange, casualmente, casualmente, no se ponen de acuerdo en precios, bien, ¿qué ocurre entonces? que abandonamos el modelo de exportación, que nos sirve como mecha, pero alimentamos como demanda interna, y ahora estamos igual, ahora empezamos a crecer un poquito, vía exportaciones, y dice Elena hace ocho meses, vamos a crecer vía consumo, por cierto, algunos dijimos, no, verás como no, y de verdad, lo ha tenido que rectificar, no va a ser vía consumo, es vía exportaciones, y una vez que encendemos la mesa, ya nos calentaremos, con la demanda interna, con dos grandes problemas, ahora, en el año 2011, uno, que no podemos depreciar, como antes, porque el 75% de nuestras exportaciones, y nuestras importaciones, van a países de la órbita del euro, que es nuestra misma moneda, y dos, que no podemos endeudarnos mucho más, para calentar el consumo, y antes calentábamos la demanda interna, consumo e inversión, con mucho endeudamiento privado, pero ahora estamos en el top, del endeudamiento privado, pero en cualquier caso, estamos saliendo por exportaciones, y calentamos luego demanda interna, como podamos, ¿vale? ¿Por qué no cambiamos el modelo, y hacemos base de exportación? Desde luego, si lo tiene que hacer alguien, tienen que ser las grandes conurbaciones urbanas, con emprendimiento, con innovación, y con exportación, y como me dice algún autor, y esto os ruego que no lo escribáis, pero digo, porque me dicen que me van a escribir lo que estoy diciendo, porque a lo mejor no tengo autorización de él, como dice Miquel Buesa, que fue profesor, Miquel Buesa, que ahora es famoso, porque es el presidente del foro de Hermoa, ¿no? Miquel Buesa fue profesor mío, de economía industrial, en el doctorado, y como profesor mío, él decía, es que un modelo de crecimiento sustentado en la innovación es el mismo modelo de crecimiento que sustentado en la exportación, casualmente, de las ramas industriales madrileñas, aquellas que son más dinámicas, son aquellas que tienen más complejidad tecnológica, que por cierto, son las mismas que tienen más orientación exportadora, es decir, existe una correlación, correlación del noventa y tantos por ciento entre ramas de complejidad tecnológica y ramas de orientación exportadora, luego hablar de innovación y hablar de exportación es lo mismo, en términos econométricos, lo mismo, por lo tanto, emprendimiento, innovación, exportación, y si no lo enfocamos ahí, nos equivocamos, nos equivocamos, si vamos a seguir subvencionando las fábricas de galletas, estaremos muy bien, acabaremos tomando magníficas galletas, pero no exportándolas, y la difusión, que es el gran problema que tenemos, el gran problema que se puede, que se puede solucionar en Madrid, Madrid tiene, atención a los términos, una fortísima macrocefalia en densidad industrial y un doble gradiente ortogonal, ¿vale? Tú dices esto en el Parlamento Regional y se caen de espaldas hasta lo sugieres. Una macrocefalia significa que existe una enorme densidad industrial en el centro de Madrid que ahora se va difundiendo y son las conurbaciones urbanas de la industria metropolitana. Y luego un doble gradiente ortogonal. La industria de Madrid, ¿dónde se localiza? Se localiza en las axiales, ¿vale? Orientada ¿a dónde? Al mercado, no a la planificación, al mercado. Hubo una planificación a finales del siglo XIX, que es el plan de Castro, que decía que la industria madrileña se tenía que localizar en el norte de Madrid, porque como era una industria contaminante, mejor que fuera en la Sierra del Guadarrama que hay muchos vientos y así se eliminan los humos. Menos mol. ¿Pero por qué se localizó en el sur? Porque el mercado se impuso sobre la planificación. ¿Y cómo se impuso? Las minas de, perdón, el ferrocarril del norte que entraba por el sur, traía de las minas de Valderrueda y de otros lugares los inputs de la industria madrileña y los traía por el sur. Y estableció cinco estaciones en el sur de Madrid para depositar los inputs y los consumos intermedios de la industria madrileña. Los ácidos, los minerales, el mercurio, de Ciudad Real, etcétera, etcétera. Y entonces estableció la estación de Delicias, que ahora es una de metro, la estación de Príncipe Pío, que ahora es una estación, Atocha también, y todo eso era para depositar los materiales. Por eso la industria se establece en el sur de Madrid, alrededor de las estaciones que establece la campaña de ferrocarriles que traía los inputs. Y luego se va distribuyendo hacia el sur de Madrid y enlaza con un sitio que ya existía desde el siglo XIX un crecimiento endógeno industrial que era Getafe. Como bien diría mi amigo Pedro Castro. Con lo cual, ¿cómo distribuimos? ¿Dónde se localiza la industria? En las axiales, especialmente en las nacionales, las axiales son las autovías o carreteras, entonces. En la nacional 4, la de Andalucía, la de Toledo, la 401, no, la 5, menos, la 3, menos, la 2 de Barcelona, que es el corredor de Henares, mucho más, la 1, muy poco, y la 6, muy poco. Pero a través de las axiales. Entonces, si cogemos aquí un periodo, vemos cómo la localización de los nuevos centros industriales según el registro de establecimientos industriales que nos hemos cargado en el Ministerio de Industria, con lo cual no se puede investigar. Cogemos el registro de establecimientos industriales, este es el trabajo de unos 20 becarios, perdón, de profesores. Una vez cogemos esto, vemos que los nuevos establecimientos industriales cada vez se sitúan, el eje de ordenadas es la distancia al centro de Madrid, ¿vale? Y el de abcisas son los años. Cada vez la localización de la inversión industrial o del empleo industrial es más alejado de Madrid, ¿vale? Se les va expulsando. Podemos acabar demostrando que no existe efecto frontera, sino que lo que hay es un efecto de rame neto, expulsión por el precio del suelo industrial de Madrid. ¿Y qué observamos en esa difusión? Pues fijaros, si establecemos binomios regionales, vamos a crear regiones en España. Mi querido también profesor que conoce Pepe Villacís, Martínez Cortiña, compañero de José Luis San Pedro y padre de la patria en estructura económica y en la disciplina de ciencias económicas, decía, ¿por qué vas a establecer tú, cuando yo era un joven doctorando, regiones industriales políticas, en provincia, Madrid, Toledo, Ciudad Real, ¿por qué no haces macroregiones? Por ejemplo, Madrid-Castilla-La Mancha, entonces, regiones que, binomios de regiones fronterizas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las de mayor crecimiento económico en el periodo desde 1980 hasta hoy? La primera, Madrid-Castilla-La Mancha, la segunda, Cataluña-Aragón, la tercera, Cataluña-Valencia y la tercera, Castilla-León-Madrid. ¿Esto qué significa? Probablemente que Castilla-La Mancha crezca mucho gracias a Madrid, que la industria que se localiza en Guadalajara no es industria de Guadalajara, es industria de Madrid, porque está en Guadalajara, porque existe Madrid. Si establecemos binomios regionales, os dais cuenta del tema. Los binomios de mayor crecimiento económico de la industria madrileña. Es decir, la Comunidad de Madrid es una comunidad cuya región se expande industrialmente hacia el sur y hacia el corredor de Lenares, como lo veis ahí en las flechas. Hacia el sur, hacia la Mesa de Ocaña y hacia la Sagra y en el corredor de Lenares hacia Guadalajara. La Mau, o sí, la Mau, o el Águila. El Águila, cuando la cerramos en Arganzuela y creamos ahí la Biblioteca Joaquín Leguina, pues tiende a localizarse en un pueblo de Guadalajara. Se ha ido. Y le dices, ¿pero no hay suelo suficiente en Madrid para que se localice en Madrid? Primero, yo no soy nacionalista madrileña. ¿No hay suelo suficiente? Es claro que hay suelo en Madrid para que se localice. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay suelo adecuado. Podemos estar hablando de que el crecimiento industrial endógeno de Madrid choca con lo siguiente. Lo primero que genera ese crecimiento industrial endógeno es una difusión sectorial. Es decir, no solamente genera empleo para la industria, sino que genera empleo también para el sector servicios. Empleo avanzado, empleo muy avanzado. Ingenieros, por ejemplo, diseñadores, expertos en CADCAM, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra industria es intensiva en valor añadido y menos intensiva en empleo, con grandes ganancias de productividad, dando lugar a que somos de enorme complejidad tecnológica con gran orientación exportadora, que tiene un problema, difusión sectorial, autoactivación del sector servicios. Luego, no hay una pérdida motora de la industria madrileña. Entonces, ¿qué pasa? Que, sin embargo, también produce una difusión espacial centrífuga. Es decir, se va a través de los axiales difundiendo. ¿Y por qué es un doble gradiente ortogonal? Porque cada vez hay un gradiente que se va alejando en el nuevo empleo industrial y, a su vez, se va alejando también de las axiales. Porque hay una cosa que es la distancia al centro de Madrid y una cuestión que también es la distancia al centro de la carretera, que también se encarece. Por lo tanto, se va distribuyendo como un doble gradiente. ¿Y qué encuentra, entonces, en ese proceso de difusión espacial? Las deficiencias en el mercado del suelo. En Madrid sobran polígonos industriales y faltan polígonos industriales adecuados. Repito, en Madrid sobra suelo industrial, pero falta suelo industrial adecuado. Y la mejor forma de llegar a esta conclusión no es solamente viendo cómo se difunde y cómo acaban en Ocaña o cómo acaban en Guadalajara, cuando hay suelo industrial en Madrid, sino preguntándoselo a los propios empresarios. Y los propios empresarios, como Pemente, que es uno de los primeros productores europeos de aluminio, u otros grandes industriales de Madrid, me dicen, no, no, mi problema es que si yo me establezco en Arganda, yo allí tengo 60 trabajadores y trabajadoras y no tengo un lugar donde tenga un equipo de ingenieros, no tengo una empresa que me haga el Cascam, tengo que buscar algún sitio adecuado. Enseguida Barreda se encarga de ponerte el polígono industrial en Guadalajara con lo más tecnológicamente avanzado o si no, se van a Barcelona. Con lo cual, las deficiencias del suelo impiden la difusión y la localización en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ese sector industrial endógeno que yo he demostrado antes que es o que he mostrado y se demuestra en la investigación realizada pero he mostrado aquí que es competitivo y avanzado y que encima difunde sectorialmente y que me genera un sector terciario avanzado choca para localizarse en la Comunidad de Madrid con las deficiencias en el mercado del suelo y provoca un desbordamiento neto sobre las provincias limítrofes. Provoca un desbordamiento neto sobre las provincias limítrofes. Al final, fíjense, vamos a establecer el gradiente densimétrico. El eje de abcisas es la distancia al centro y el de ordenadas es la densidad industrial. Bien, si vemos las curvas del 80 al 86, la azul es la del 80, se dan cuenta que la del 86 se achata porque se va perdiendo la macrocefalia madrileña, es decir, ya no hay industria en la arganzuela, ¿vale? Y se va expandiendo, ahí se ve mal, se va expandiendo hacia el kilómetro 67, 78 que ya es otra comunidad autónoma. Que ya es otra comunidad autónoma. Es decir, se produce un desbordamiento neto. Si cogemos la curva del 86 al 91, el 86 sería la rosa y el 91 es la verde, si se dan cuenta hay una menor densidad en los kilómetros cercanos y se va expandiendo hacia el exterior. Y se va expandiendo hacia otras comunidades autónomas. Si cogemos la del 91 al 93, vemos que se produce lo mismo. Y si cogemos la del 93 al 95, vemos que nos confundimos con los colores porque si hay recesión económica como la hubo en el 93 en la economía española, el efecto de expansión por culpa del precio del suelo o por la falta de suelo adecuado no genera expansiones porque no hay localizaciones industriales activas. Sin embargo, por eso decimos, en cualquier caso, que necesitamos una política activa que fomente el emprendimiento en la Comunidad de Madrid. Una política activa que fomente la innovación teniendo una base industrial de crecimiento endógeno con alta complejidad tecnológica y orientación exportadora. que existe, abandonadísima, pero existe, con base a exportación, valga la redundancia, y solucionando el problema de difusión centrífuga de derrame neto de la localización industrial madrileña, que es el gran problema que tienen los empresarios madrileños industriales de localización tecnológica, encontrar suelo industrial, no, encontrar suelo industrial adecuado. Entonces, en ese caso, Madrid podrá recuperar su capacidad motora. Por eso somos los sextos. Por eso generamos una cosa que parece mala y una cosa que parece buena. La cosa que parece mala es que somos los sextos en crecimiento económico en los últimos años, cuando éramos siempre los segundos o los terceros. Y la que parece buena, y lo es, es que por eso Castilla-La Mancha es una de las que más crece de la economía nacional. Gracias a la, concretamente, Toledo y Guadalajara, casualmente Toledo y Guadalajara, las provincias limítrofes de Madrid, dado el desbordamiento neto biaxial a través de la nacional de Andalucía y la nacional del Corredor de Lenares. Por eso crece Guadalajara. Por eso crece La Sagra o Toledo. Ese es el motivo por el cual está creciendo. Pero, si nosotros generamos lo que los economistas, y sobre todo Miquel Huesa, que es el que más ha escrito sobre esto, y José Molero, generamos cuellos de botella a la expansión de la economía madrileña, lo que estamos es limitando, castrando, reduciendo el crecimiento nacional. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? A partir de esto que contaba en parte Miquel Huesa, José Molero, yo mismo, en varios artículos y en varias obras como esta, esto es un resumen, a partir de esto, nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno, independientemente de la política, que es fomentar el emprendimiento, fomentar la innovación, fomentar la exportación, que es lo mismo, y no fomentar la difusión, tener en cuenta la difusión, el derrame neto, a lo largo, o en relación a la localización industrial, de los nuevos paradigmas tecnológicos, que son el motor de crecimiento económico en nuestra región. Y dirás, ¿y todo esto Madrid? Sí, todo esto Madrid mucho más que Gijón, todo esto Madrid mucho más que Salamanca, o que el pueblo de mi madre, que se arrolla muerto. Madrid mucho más que Ciudad Real, por supuesto, porque somos seis millones y medio, porque tenemos capacidad y factores de producción suficiente, un elevado capital humano, una industria orientada hacia la exportación en parte, y una industria intensiva tecnológicamente. Todo esto, les puedo garantizar, y no es por traerle el asco a mi sardina, todo esto contado a empresarios industriales de la Comunidad de Madrid, industriales, como Clemente, que acabo de comer con él, empresarios industriales que me dicen, ¿esto que cuentas tú? ¿Te he estado viendo el PowerPoint, macho? Es lo que a mí me pasa, macho. No puedo poner una industria en Arganda porque es que no tengo suelo adecuado, y mira que hay suelo allí para aburrir. Y el IMADE, y aquí hay algunas personas del Instituto Madrileño de Desarrollo, no ha invertido suficientemente para que me dé suelo adecuado. Y he tenido yo que urbanizar, y he tenido que comprar cinco o seis sitios solares para poder urbanizar y a ver si revendo el segundo y el tercero y así amortizo las obras que he hecho, siempre y cuando alguien me los compre, en plena época de la recesión, más el dato de liquidez. Todo esto está, como bien saben ustedes, y no he querido ser coyuntura económica, todo esto está presidido por la falta y la escasez de liquidez en la economía española y mundial. No hay liquidez, y esto lo saben ustedes y lo saben especialmente los bancos. En estos momentos, no recuerdo la cifra, los bancos reciben todos los días unos 150 millones de euros, hablo de memoria, tampoco hay que escribir el dato, y prestan aproximadamente 90 millones de euros, es decir, reciben más que prestan. Quiere decir que en estos momentos hay una gran parte de crédito solvente no dispuesto por parte de las instituciones financieras. Sin liquidez no hay emprendimiento, no hay innovación, no hay exportación, no hay difusión. Por eso hay una provocación en un economista, les voy a hablar de un economista joven que es especialista en economía monetaria, no tanto en esto, pero sí en economía monetaria, en economía monetaria saben más que yo. No es conocido por eso, se llama Tomás Gómez, y ha provocado, al decirlo del banco público, ha provocado, todo el mundo se tido los pelos, bueno, banco público como en Alemania, como en el Reino Unido, como en Japón, como en Japón menos, Japón es directamente la administración. Pero no se trata de crear un gran banco público, no se trata de recuperar la idea de Cambo, o sí, la idea de Cambo de crear el banco de crédito industrial, que es una idea que tuvo en 1920 o 1923. No se trata de eso, se trata de financiar, llámenlo X, a cómo financiamos a Akio Morita, cómo le damos pasta. De luego me importa mucho más Akio Morita, que es el ejemplo quizá más brillante, pero también puede ser un pequeño constructor, también puede ser que ahora son políticamente incorrectos, según la literatura última, también puede ser un exportador de galletas, pero Akio Morita, al que junta emprendimiento, innovación y exportación, ¿cómo le financio? Le tendría que financiar, porque si no le financio, yo estoy evitando que grandes externalidades que me generan fuertes valores añadidos a largo plazo, no se me generen en la economía española, se me generan fuertes valores añadidos a corto plazo, que me pueden excitar un crecimiento económico del 5% desde el año 94, la última fase de crecimiento económico español es del 94 al 2008. Es verdad que Rodrigo Rato la cita desde el 96 al 2008, se olvida desde el 94 porque no le llega a la serie larga, pero es desde el 94 hasta el 2008, más o menos, la serie larga del crecimiento de la economía española, la última. Nos puede excitar crecer un 5%, sustentado en una fortísima demanda interna, mucha inversión en construcción y mucho consumo interno alimentado con deuda externa a lo bestia, teniendo un 160% de nuestro crecimiento sustentado en deuda privada exterior, y así están los bancos como están, como Portugal, aunque en nuestro caso evidentemente es distinto y no hay ningún problema. Pero dicho esto, no hay tanto problema, pero dicho esto, debemos aprovechar la crisis y cambiar esto, y esto a quién se lo estoy diciendo, no se lo estoy diciendo a Esperanza Aguirre, que también, se lo estoy diciendo también al Gobierno de la Nación, a Elena, que también, y se lo estoy diciendo también y lo hemos discutido y hablado y hemos llegado a estas conclusiones dos economistas, somos Tomás y yo, y esto se puede contar en un mitin, pues la verdad es que no va a ponerte a contar las curvas, oiga, los mitin, la macrocefalia madrileña y las curvas densimétricas, si dices eso no te vota nadie, pero esto lo que hay que hacer y lo tiene que hacer el próximo consejero de Economía, que sea Antonio Beteta otra vez, o el siguiente, o si hay relevo, pues el sotocayo, entonces, lo tendrían que hacer, lo tendrían que hacer, emprendimiento, innovación, exportación y difusión, ah, por cierto, este es el Accio Morita, por cierto, Accio Morita, que tenía una, la compañía esta que se llama Morita Co, llegó a vender transistores a los Estados Unidos de América y después de vender transistores a los Estados Unidos de América, alguien en los Estados Unidos con más imaginación que él le dijo, si tú le llamas aquí a tus transistores Morita, vendes, vamos, ni una Morita vendes, no venden nada, entonces, cambian el nombre y ponle un nombre un poco más sofístico, un poco, un nombre un poco más de marketing, y entonces, Morita cambió el nombre de su empresa y en vez de llamarlo Morita Company, lo llamó de otra forma, lo llamó Sony, tiene 250.000 empleados en el mundo, Sony, así nació Sony, con esto no estoy diciendo que vuestro alumno de ingeniería industrial que tiene la patente vaya a montar una Sony, yo prefiero que haya muchos Morita Co como aquella historia, pero hay una Sony de un Accio Morita, si no, no tenemos eso, por eso yo le provoco a mi amigo y le aprecio cada vez más, sobre todo ahora, rector de la Complutense, y digo aquello de que la Universidad de Berkeley tiene 21 premios Nobel, 21 más que la Universidad Complutense, para ver si nos espabilamos un poco y fomentamos este tipo de cosas, y no digo que vayamos a crear muchas Sony, pero solo podríamos crear Sony si financiamos a los Morita, si no financiamos a los Accio Morita no podríamos tener esto, yo he dicho antes una pequeña mentirijilla, he dicho que me lo contó a mí, no me lo contó a mí, lo leí en un libro que es magnífico, aunque luego los vi en una conferencia que dio en Estados Unidos, se llama Made in Japan, que probablemente exagerara y dijera que él, y etcétera, pero bueno, era un chaval físico, ingeniero industrial, y que creó esta compañía que tiene más de 200.000 trabajadores en estos momentos, y por eso Tokio es Tokio y Madrid es Madrid, mal está que lo diga ahora, evidentemente, pero por eso Inner London es Inner London y Madrid es Madrid, y por eso nosotros tenemos una responsabilidad de crecimiento e innovación, pues nada, en Guillabonga, a todos. Muchísimas gracias Antonio, decirte que los ingenieros industriales que estamos aquí, estamos muy de acuerdo con todo lo que tú dices, no solo porque lo digas tú, que desde luego eres una autoridad, sino también porque seguimos todos los puntos que has dicho, tenemos unos talleres de emprendedores, tenemos un departamento de innovación que tratamos de expandir lo más posible, como innovación, las equiparado a exportación, también lo estamos siguiendo, y la difusión es un tema trascendental, el suelo industrial y su expansión para que se pueda fomentar la industria en nosotros. También quería decirte que nuestra carrera se creó en 1850, fue creada tratando de asentar la revolución industrial aquí en España, que el primer ingeniero industrial que creó la escuela, que fue director, fue Montesinos y que fue director general de ferrocarriles y presidente de la primera compañía de ferrocarriles españoles. Que la historia de la ingeniería industrial siempre ha ido con el progreso del país y que en esa línea estamos totalmente de acuerdo. Y por último, solamente de decirte que yo levanto el dedo porque soy de Zamora. Bueno, vamos a ver, seguro que hay muchísimas preguntas y esperemos a ver a ver quién quiera romper el fuego. Aquí, por favor. Gracias. Gracias. Anécdota por anécdota, mi primera implantación de calidad la hice hace 20 años en un polígono en Azuqueca. Era el polígono cuatro empresas. Hoy hay 15 polígonos. Y es cruzar Madrid y estar en Azuqueca. Con respecto a la internacionalización y con la innovación, ¿no crees que se ha desaprovechado las ayudas del séptimo programa? Marco, Dos, ¿no crees que no se ha participado suficientemente en las ayudas? Recordando que estar en Europa tenéis unas industrias entre comillas privilegiadas porque tienen unas subvenciones que en otras latitudes que sí están creciendo. No hay. Tres, tema de patentes. Se ha avanzado en las patentes nacionales pero hay un gran déficit que son las patentes internacionales y hay un gran déficit también idiomático. Cuatro, ¿cómo ves el impacto de las nuevas tecnologías? Y finalmente, como decía Eduard Deming, el que creó el concepto de la calidad total, en Dios confío pero el resto me tiene que traer datos. ¿Cómo ves a Madrid en Alianza para que pueda ser históricamente y no como es Londres actualmente, puerta de entrada de commodities, productos semi-manufacturados e incluso inteligencia y tecnología sobre todo de un ámbito que ya tiene relaciones como la Unión Europea que es el Mercosur? Pues empiezo con lo último vamos a ver probablemente yo haya viajado no sé si he viajado más que la media o menos que la media pero de los viajes a los países más desarrollados yo Madrid lo veo muy avanzado comparado con Salamanca aunque Salamanca pero lo veo muy atrasado con respecto a los paradigmas tecnológicos que plantea Alejandro Capuano que como todo el mundo habrá podido escuchar es argentino y de la Leti y de Boca Madrid no aprovecha su potencialidad para adaptar los nuevos paradigmas tecnológicos en los registros de patentes que ha citado nuestra posición es bastante atrasada es verdad que la mayor parte que decimos unas cosas me puedo decir un taco que son de coña es decir el 50% de las patentes de España residen en Madrid obviamente pero eso es insuficiente nuestras universidades no están adaptadas nuestros currículum educativos no están adaptados a los nuevos paradigmas tecnológicos en periodismo donde José Villacís es profesor titular de economía en periodismo nuestros alumnos apenas estudian los nuevos paradigmas no saben hacer una página web etcétera con lo cual la situación de Madrid en relación a patentes tecnologías etcétera es de falta de adaptación de los nuevos paradigmas tecnológicos de una enorme falta de adaptación nuestras universidades públicas tienen que hacer grandes esfuerzos es verdad que por ejemplo lleva razón Berzosa en el penúltimo año las inversiones en la universidad complutense se redujeron por parte del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid un 72% no es que se redujeron no he dicho un 7,2% sino un 72% menos no es un 72% inversiones en gasto un tanto lo mismo pero el gasto no se puede disminuir tanto porque hay que pagar a los profesores entonces ya investigar ni te cuento investigar entonces ahí al final hay mucha literatura sobre las innovaciones investigación y más de pero es literatura muchas veces académica entre yo la mía yo escribí mi primer libro se llamaba Economía e Innovación la primera tesis doctoral y hombre ahora ha quedado el 92 ha quedado absolutamente obsoleta claro un libro sobre tecnología del 92 pues es como si escribimos ahora sobre la máquina de vapor o como si en el 92 hubiésemos escrito sobre la máquina de vapor pero Madrid no está preparado para eso yo viviendo en San Francisco viendo Los Ángeles por ejemplo que es la bomba tecnológica Los Ángeles o el propio Massachusetts o propio Berlín o París o Londres aunque a veces son demasiado paradigmáticos a veces nos pasamos en el papanatismo en España y al final nuestros grandes investigadores acaban yéndose fuera pero yo no estoy buscando solamente a alguien que descubra la vacuna contra el cáncer por decir una barbaridad sino estoy buscando a alguien que sea capaz de montar una patente y venderla transformar un invento en innovación tecnológica es decir con repercusión económica que me genere empleo y valor añadido eso es lo que necesito esto es un clásico y eso se consigue primero teniendo una población que la tenemos teniendo una población que sea capaz de innovar que la tenemos en Madrid y en España y siempre digo lo mismo permítanme que lo diga aunque sea en el colegio oficial de ingenieros industriales siempre digo lo mismo a lo mejor es una barbaridad no lo sé no es mi área con lo cual pero siempre lo pienso y sobre todo lo pienso en los aviones y en Estados Unidos y volviendo un país capaz de crear a los más grandes pintores de la humanidad y a los más grandes escritores de la humanidad o entre los más grandes porque es incapaz de crear las grandes innovaciones tecnológicas ¿ya? bueno seguro que todo el mundo tendrá una respuesta pero sobre todo los sociólogos pero decía Unamuno Dios no es libre de los sociólogos entonces esto que no se ponga tampoco pero ¿por qué no somos capaces? o si somos capaces y sin embargo no hay ni financiación hay una cosa muy curiosa que no sé si ocurrirá ocurrirá en esta sala siempre ocurre que es le echarle la culpa al Estado el Estado siempre tiene la culpa y es verdad el Estado ha tenido la culpa porque acaparó gran parte de la deuda pública en el siglo XIX que luego tuvo que ser condonada por ejemplo la deuda de los Rothschild le dimos las minas de Almadén motivo por el cual compensamos parte de la deuda con los Rothschild y además explotamos mejor las minas de Almadén gracias a los Rothschild pues sí pero hombre echarle las culpas no voy a decir permítame la broma a Zapatero pues me parece que la culpa es un poco más amplia que la situación es bastante más grave que una cuestión coyuntural política que puede ser discutible y podemos discutir sobre ello y yo no voy a ser sectario y menos aquí pero si tengo que decir que tenemos capacidad para tener caldo de cultivo para grandes innovaciones con orientación exportada no les parece muy sospechoso bueno sospechoso no el sentido común nos tiene que guiar a ello pero que en la serie larga de análisis estadístico las industrias y las ramas las ramas industriales y los productos de mayor intensidad tecnológica son los que mayor orientación exportadora tienen utilizando los ratios históricos que utiliza que se inventaron Miquel Hueso y José Molero en su famoso libro Economía Industrial redactado en el año 1970 y muchos que luego fueron profesores míos en los años 80 pues según esos ratios si tú coges la serie larga las de mayor intensidad de tecnología somos las de mayor orientación exportadora pues entonces estamos hablando de lo mismo innovación y exportación el 2 y el 3 de este punto con emprendimiento y Madrid tiene esa capacidad por supuesto que tiene esa capacidad por supuesto se está explotando vamos ni la mitad de la mitad yo sinceramente pienso yo soy bastante maileño soy de la Leti es decir que muchas veces los gobiernos incluso los gobiernos que hemos tenido en Madrid hemos vivido o han vivido de una fiesta creyéndose que somos el motor económico de la humanidad y claro evidentemente lo hemos sido pero que estamos perdiendo una gran parte de la cantidad de valor añadido que podemos distribuir al resto de la nación podemos hacer el cálculo algún doctorando mío Pepe lo empezó a hacer pero luego se desvió a otro sitio la incapacidad de la comunidad de Madrid de generar valor añadido a la altura de su propio potencial ¿cuánto ha restado al crecimiento económico español? esto es lo que se llama una pregunta putada en economía porque es ¿cómo afecta tu propia incapacidad? tú tienes capacidad sí, enorme pero tú tienes un potencial mucho mayor con tus ocho universidades públicas tus centros de investigación si yo alcanzo ¿y cómo calculas ese potencial? hay ratios y análisis muy interesantes evidentemente débiles pero interesantes para poderlo desarrollar en una tesis si tú si tú no alcanzas eso y te sientes satisfecho con tu nivel en estos momentos Cheli ¿vale? más el País Bajo está por encima de la renta per cápita ¿vale? es verdad que es que está encima porque nosotros somos más bien o que ha aumentado más la población pero por no haber alcanzado ese potencial por culpa de que no hemos adaptado pudiéndolo hacer esas innovaciones tecnológicas y la generación de patentes que ha dicho Capuano cuánto no hemos dejado de aportar sería el término más adecuado a crecimiento económico español por eso estaba hablando de Madrid más preguntas tiendo a enrollar Javier Sí bueno muchas gracias por la conferencia que ha sido muy interesante desde luego no cae duda que la innovación pues es el motor fundamental del desarrollo económico actual ¿no? y en donde no hay innovación pues poco se puede sacar bueno pero usted ha centrado mucho la ayuda a la innovación en el tema de capital es decir la ayuda que podríamos llamar financiera yo en estos momentos yo soy ingeniero industrial yo en estos momentos estoy jubilado pero he trabajado pues he tenido la suerte de trabajar siempre en empresas que tenían pues una tensión innovadora importante y tengo que decir que las necesidades de financiación era algo que se cubría con bastante facilidad es decir que había hay hay un CDETI hay unas ayudas fiscales importantes en Madrid creo que hay un INMADE que ayuda a algo pero lo que nosotros siempre encontramos es una falta de colaboración importantísima con la universidad es decir y no porque la universidad no quisiera colaborar sino porque nos encontrábamos que bueno desarrollar un proyecto con cualquier facultad fuese de tipo de medicina o una facultad de física o una escuela técnica pues era chocar con los sistemas administrativos que bueno pues yo recuerdo que para comprar en un para un proyecto concreto que se estaba haciendo en el hospital clínico de Barcelona para comprar una impresora estoy hablando del año 90 una impresora de un ordenador pues tardamos ocho meses en tener la autorización entonces eso es un lastre a mi juicio tremendo tremendo y yo creo que es una de las razones por las que en España el tema innovador pues resulta muy complicado entonces bueno la pregunta que yo querría hacer es que solución puede tener eso porque yo sinceramente creo que la empresa que la la universidad pública tal como hoy funciona en España complica complica esa situación en exceso yo estudié en la escuela de ingenieros industriales de Madrid es decir totalmente pública pero no era lo que es ahora y creo sinceramente que en la universidad pública hoy pues lo que se encuentra uno es con una fábrica de títulos pero con unos licenciados que bueno pues no están preparados para hacer frente a lo que se van a encontrar en la vida y a lo que realmente el país necesita entonces la pregunta mía sería eso es decir cómo ese ese link entre entre la empresa y la universidad se puede mejorar bueno brevemente cada momento tiene su afán a mí lo que me transmiten aquí hay algunos empresarios los empresarios y las organizaciones empresariales industriales en Madrid es que es verdad que hace años el problema de la financiación no era el problema capital pero es un problema capital ayer me reuní con unos empresarios una empresa muy interesante muy industrial muy de ingeniería industrial muy de ingeniería tecnológica muy de ingeniería de telecomunicaciones en este caso que es Aspa en Leganés Aspa en Leganés es la que hace los los aparatos de telecomunicación de las emisoras de radio vale antiguamente hasta hace poco se necesitaba un camión para hacer una retransmisión deportiva de un partido ahora con un aparatito así lo hacen nos lo estuvieron explicando y tal quiere trasladarse desde el polígono de Polvoranca a Leganés tecnológico no tiene liquidez suficiente no le financian obviamente los bancos y no le financia la administración regional por lo tanto tiene un problema de liquidez para el traslado y otras muchas si tienen problema de liquidez o sea lo que no era problema antes si lo es ahora el CEDETI es verdad que sobre todo desde que estuvo yo a mayor que después fue ministro de industria desarrolló una labor interesante en la financiación de tecnología pero el IMADE aquí hay dos técnicos responsables del Instituto Maguireño de Desarrollo podrían contar mejor que yo que la financiación del IMADE queda en agua de borrajas y aunque sean ellos los responsables del IMADE en estos momentos sí que lo comentamos y lo hemos comentado muchas veces el IMADE el extinto IMADE sin embargo a pesar de que sí existe un problema de financiación que espero que sea coyuntural que no existía antes sí es verdad que tenemos un problema con la universidad y con el triángulo ¿qué es el triángulo? pues en esto aunque sea demasiado teórico hay un triángulo con tres puntas que son tres vértices que serían uno es la administración pública la universidad y los laboratorios o empresas privadas ¿vale? el modelo el sistema de innovación norteamericano es muy de empresas privadas o laboratorios muy cerca de las universidades y la administración lejos ¿vale? el modelo japonés es los laboratorios y empresas privadas cerca de la administración y la universidad más lejos ¿vale? el modelo español el triángulo es enorme pero estamos todos lejos ¿no? entonces sí el CEDETI a pesar de que ha hecho cosas muy interesantes no ha variado la estructura industrial española ¿no? obviamente aunque parezca que estoy exagerando ni en Lima de Madrid y la universidad pues tiene esos cuellos de botella obvios ¿no? probablemente haya que crear algún organismo ya sé que crear organismos esta sería una realidad en el que si se pudiera establecer objetivos comunes entre los departamentos universitarios la financiación pública y las empresas privadas orientados hacia el mercado si no es orientado al mercado no tiene sentido ¿no? entonces orientado al mercado significa oye hay una necesidad de hacer un teléfono de estas características que están en estos momentos investigando los finlandeses nosotros podemos hacerlo hacia este lado tendríamos ayuda del Ministerio de Industria participación del departamento X liderado por la empresa X Aspa por ejemplo ¿no? y yo creo que eso podría funcionar hay casos muy interesantes en Indra por ejemplo se han hecho cosas muy interesantes en EADS se han hecho cosas muy interesantes sobre todo en Indra en Aranjuez con la universidad pero es verdad que existen esos cuellos de botella para lo cual hay que arreglarlo por cierto algunos pueden pensar esto no tiene que ver con su pregunta es que quiero salirme un momento de la pregunta algunos pueden pensar que mi discurso puede ser un discurso más universal yo estoy convencido permítame que pueda hablar de mi ideología aunque sea 30 segundos que este discurso es muy de la segunda internacional socialista quiero decir que la apuesta por una economía de oferta sustentada en la mejora de la formación de la salud de las personas de la formación de la intelectualidad de la inteligencia es una forma de alcanzar la libertad desarrollando políticas de igualdad y la innovación tecnológica es una forma de mejorar el bienestar de las personas por lo tanto forma parte de mi acervo ideológico no solamente mi acervo universitario si la derecha también tiene eso pues por supuesto también que bienvenido pero pero quiero decir que veo a algunos maestros míos del socialismo democrático como Dávila que lo tengo aquí delante mía pues quería aclarar que por supuesto forma parte de nuestro discurso político no es aunque es la parte menos conocida de nuestro discurso político pero por eso nosotros pensamos que tiene que haber más hombres libres que innoven y mujeres que innoven para lo cual debemos desarrollar políticas de igualdad para que seamos todos los que podamos ser libres esto es la segunda internacional decíamos el otro día en un discurso que tuvimos Dávila y yo en una agrupación por eso yo no creía en las políticas de cerrar las casas de homeless de Reagan porque hay personas que por sus condiciones sociales adversas no pueden alcanzar esa libertad y no pueden innovar y montar una industria etcétera o acceder a la universidad perdónme que me salga del tema de un momento y por eso soy partidario de desarrollar políticas de igualdad para que sea la persona más libre más autónoma más innovadora más creativa más emprendedoras ponen los menos obstáculos posibles que eso lo hacemos los gobiernos con mucha profusión eso es verdad esa parte es la que yo creo y en la que debemos desarrollar de forma profusa y creo que eso forma parte del acervo de la izquierda y dirán ustedes si la izquierda no lo propone bueno para que estoy yo aquí y Carlos Dávila y otro mucho Alejandro y otro y Manuel para proponerlo quizás por eso muchas veces nuestro objetivo no es la igualdad sino la igualdad es un instrumento para alcanzar un objetivo mayor que es la libertad por eso no inocentemente nada inocentemente de Felipe González en el año 70 y muchos escribió un libro junto con Alfonso Guerra que se llamaba el socialismo de libertad porque ese es nuestro objetivo para lo cual tenemos de desarrollar políticas de igualdad para lo cual necesitamos innovaciones tecnológicas innovación solo un hombre una mujer libre y formado puede ser capaz de yo les he intentado intoxicar con algunos datos digo bien intoxicar publicidad subliminal ha habido uno que para mi es demoledor la tasa de analfabetismo de Japón a finales del siglo XIX era la misma que la tasa de analfabetismo de España hoy hoy entonces que eso es suficiente no no es suficiente pero es un también lo digo un poco por provocar y si he provocado mejor quería decir que el tiempo es limitado porque a las 9 tiene que salir para un programa de televisión y entonces pediría un poco de concreción en las preguntas y quizá un poco también concreción en las respuestas para conseguir el máximo de preguntas y respuestas si buenas tardes en primer lugar profesor en una buena por la conferencia después varias cosas la primera porque el país vasco ha sido golpeado menos duro menos duramente que Madrid por la crisis económica en primer lugar en segundo lugar todos sabemos que la financiación es fundamental que ocurre ahora con la financiación como va a repercutir en el caso español la subida de los tipos del Banco de Europa en un cuartillo y la tercera cayendo un poco en eso que decía al final no creo yo que el camino hacia esa igualdad pasando por mejor formación etcétera 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 sea el bachillerato de excelencia ¿no? gracias bien depende que serie se consiga del País Vasco ¿no? por ejemplo en los años 80 la provincia de Guipúzcoa perdió el 40% de su valor añadido bruto en 10 años por culpa del terrorismo y luego se recuperó porque la base industrial del País Vasco es muy fuerte es decir y la base industrial no es solamente no es la base industrial no es solamente Aristrain o Altos Hornos Aristrain y Altos Hornos es también el BBVA muchos de los consejeros ya que a veces menos ¿no? pero los consejeros del Banco Bilbao eran antiguos industriales hidrometalúrgicos ¿no? entonces esa base industrial les ha hecho soportar mejor las crisis que aquellas otras zonas como Madrid más enfocadas lamentablemente en la demanda interna vía inversión construcción o vía consumo ¿no? que ha sido a su vez muy alimentado por la por la deuda externa la demanda privada ha sido perdón la deuda el consumo privado ha sido alimentado por una enorme cantidad de liquidez de deuda privada y eso me lleva a la segunda cuestión que es la financiación nuestros problemas de liquidez son muy importantes y esto es una cuestión de abas contadas mañana yo soy consejero de Caja Madrid o sea mañana mañana no vamos dentro de unos meses nosotros tendremos que pagar 3.000 millones de euros en un vencimiento entonces tenemos que sacar 3.000 millones de euros de algún sitio entonces perdonen que lo vulgarice pero muchas veces no se entienden por qué ha tenido que ser ayudada Portugal yo mañana tengo que pagarle 3.000 millones de euros al Deutsche Bank entonces a mí me pueden contar todas las poesías que quieran pero yo mañana tengo que darle 3.000 millones de euros al Deutsche Bank bueno pero la innovación sí pero yo mañana le tengo que dar 3.000 millones de euros al Deutsche Bank que me dieron Deutsche Bank lo ha cogido el ahorro de los alemanes el Deutsche Bank me lo ha dado a mi Caja Madrid y yo se lo he prestado a él para comprar su piso que ha construido mi amigo ¿vale? y así ha crecido la economía de hacer está bien un motor muy caliente que se le ha construido no vale decir como dijo alguna amiga mía que no voy a decir su nombre que dijo hay que apagar el motor de la construcción claro entonces el avión entra en barrena entonces hay que encender otros ¿vale? entonces ahora hay que devolver el dinero al Deutsche Bank entonces tenemos ese problema de financiación de liquidez Portugal en mayor medida por supuesto en mucho mayor medida nosotros hemos ido saneando nuestra estructura financiera más o menos y podemos devolver esos ahora podemos devolver esa deuda privada que hemos generado pero fíjense dividamos la economía la economía de un país como si fuera una familia una padre una madre y un hijo el padre gasta más que lo que gana el hijo gasta más que lo que gana o la madre gana más que lo que gasta o primero tienen que vender el sofá luego el jarrón luego irse de casa ¿vale? ahora dividamos la economía en padre, madre e hijo en el sector exterior en el sector privado y en el sector público padre, madre e hijo ¿vale? en el sector exterior tenemos déficit tenemos que financiarnos tenemos déficit exterior déficit en la balanza por cuenta corriente dos en el sector privado tenemos déficit pedimos prestado a diferencia de los alemanes que tienen superávit ahorran más que gastan y tres tenemos déficit público o sea o el sector público ahorra más que gasta pues si no no podemos compensar los dos déficits anteriores por eso cuando teníamos un superávit público del 3% la gente no entendía Pedro Solves desde el punto de vista macroeconómico es entendible y de hecho Manolo Conte que fue nuestro director general del Tesoro dijo tendríamos que tener un superávit del 8% para poder compensar los super déficit los ultra déficit que tenemos en el sector privado y exterior por eso el sector público tuvo que esforzarse en ahorrar pero claro ahora los tres tenemos déficit y dirán ustedes como Estados Unidos los tres también tienen déficit claro y entonces lo que ocurre con los Estados Unidos es que los tres tienen déficit exterior déficit público déficit privado y cogen y deprecian el dólar se acabó el problema se acabó entre comillas deprecian el dólar pero nosotros no podemos depreciar el euro con lo cual se nos van los recursos por un colector tenemos que devolver los vencimientos y entonces acabamos con los bancos ingresando 150 millones diarios y prestando 90 es decir estamos el crecimiento que se está iniciando es lo que algunos economistas llaman perdón por el término en inglés el credit less recovery la recuperación sin crédito o sea apelo es lo que estamos haciendo apelo y yo le dije a Miguel Martín gran amigo y ex maestro presidente de la asociación española de banca le dije oye macho y dice a ver tú que has sido tú tienes imagínate que eres el responsable de la sucursal de Villaverde de la Caixa y tienes dos carniceros uno bueno y uno malo no sabes cuál es el malo ¿a quién le prestas? y digo a bueno y dice ¿cómo sabes cuál es el bueno? pues sabes cuál es lo que si tienes uno bueno y uno malo y tu riesgo es del 50% 50-50 ¿sabes lo que acabamos haciendo? no presto a ninguno de los dos y no transmito el problema de la economía real al sistema financiero y yo le dije problema de la economía real que habéis generado en el sistema financiero y es decir lo que tenemos que llamar es un el sistema financiero tiene que tener una responsabilidad social con lo cual ahí los empresarios privados exigían en pleno momento de recesión una fortísima intervención pública incluso nacionalizaciones bancarias no lo pedía Trotsky lo pedía el sector los empresarios de hecho el gobierno norteamericano intervino en Bank of America intervino el gobierno británico nacionalizó el Royal Bank of Scotland el gobierno suizo intervino en UBS el gobierno holandés en ING el gobierno belga en Fortis nosotros en Caja Castilla-La Mancha bueno entonces pero tenemos ese problema de financiación y desde luego en formación yo esto que ha dicho Esperanza Aguirre bueno son las típicas cosas que se suelen decir cuando uno va a dejar el gobierno perdón por la publicidad su liminar si buenas tardes Antonio darte la enhorabona te he escuchado con mucha atención tu conferencia pero como yo no soy economista y actualmente estoy representando a un gremio de los colegios profesionales que es los ingenieros técnicos industriales el COGITI entonces mi pregunta va dirigida en este sentido si lo que en realidad tenemos en nuestra nación es el empleo de alta cualificación la ingeniería que se ve evocada a salir fuera de España que volvemos a los años 59-60 de la inmigración que nos ha hecho se nos ha hecho un gran daño con la ley 1000-2010 y ahora también nos viene la tormenta de la ley de servicios profesionales mi pregunta Antonio es la siguiente ¿por qué? ¿y a qué motivo se debe? el tener que internacionalizar el tener que salir fuera el quitarnos de nuestra propia nación a estas personas que se ven aquí que acaban sus estudios como tú bien has dicho sin la posibilidad de salir adelante como emprendedores y no tienen los medios que debían de tener de apoyo en este sentido esa es una pregunta y la segunda y última y la segunda y última Antonio es la siguiente por supuesto nos conocemos hace muchos años no te voy a decir ahora que la pequeña y mediana empresa es la que sustenta y la que enriquece a un país parece ser que últimamente nos estamos apoyando más en la gran patronal y nos estamos olvidando de la pequeña y mediana empresa en este sentido en este sentido un panadero que sea una familia no le vamos a poder internacionalizar porque ¿dónde le llevamos? lo que sí es cierto que entre 300 y 400 empresas se cierran en Madrid todos los meses y ese es un problema y entonces para terminar estar contento aquí a tu lado es la pregunta ¿por qué y hemos llegado y qué motivos nos ha llevado a la actitud y a la situación en la que ahora se encuentran toda la ingeniería a nivel nacional y todos los colegios profesionales vendiendo hasta su propio patrimonio para poder sujetar a su empleado porque si no 400.000 400.000 familias pasarían a engordar el paro en nuestro país gracias Antonio perdón debido a la hora y que tiene que prácticamente salir ya podíamos acumular la última pregunta de la persona que quiere también hacerlo para que contesten en una única vez por favor hola buenas tardes es una pregunta referente a uno de los puntos que ha señalado respecto al problema de la difusión centrífuga de la industria madrid hacia territorios limítroces realmente visto desde una perspectiva nacional no tiene sentido lo que dices que decía Martínez Cortiña acerca de que sería más pertinente considerar macroregiones tal como Madrid más Castilla-La Mancha o Cataluña más Aragón que considerar una región como Madrid solo porque además Madrid es una región que realmente tiene un gran número de habitantes pero en una extensión territorial pequeña comparada por ejemplo con Cataluña o Valencia entonces mi pregunta se dirige a eso realmente ¿qué perjuicios causa esa difusión si es solamente a nivel de Madrid o si es a nivel nacional? Gracias Bueno desde luego cuando nuestros lo que decía Alfonso nuestro capital humano tiene que salir en el exterior creo que ha habido noticias alarmantes en los últimos meses pero solamente ha sido por lo que están haciendo los alemanes de atraer personas españolas y tal vino ocurriendo de forma secular que es decir que nosotros hemos atraído inmigración que ha ocupado puestos de trabajo en nuestro país de puestos de trabajo en gran parte no sé yo tengo el dato pero no me acuerdo el 80 o 90% puestos de trabajo que las comunidades autónomas llaman vacantes con lo cual la entrada de inmigrantes en España ha generado un crecimiento del valor añadido ¿cuánto? pues hay un estudio muy interesante financiado por el Banco Popular y creado por la Fundación FEDEA que dice que el 28% del crecimiento 28? casi el 30% del 30% del crecimiento del valor añadido bruto español de los últimos 10 años no, de los últimos 10 años del 2000 al 2006 es el estudio se debe a la inmigración España ha crecido por dos motivos uno la inmigración factor trabajo incremento ¡fuah! un 30% y dos la bajada de tipo de interés la bajada de tipo de interés ha expandido una parte de la inversión residencial ahora el proceso es inverso parte de nuestro capital humano no encuentra acomodo en laboratorios empresas administración o universidad y emigra yo emigré y volví pero para formarme ¿no? y pero no es el caso no es me llama a la universidad de California y voy y tal no sé qué sino que hay un convenio con la universidad española o lo que sea sino que van a trabajar porque no encuentran oportunidades aquí por eso he puesto el dato de los jóvenes esto hay que remediarlo pero se remedia no animándoles a que no se vayan se remedia creándoles la estructura pertinente de que haya ocupación para la nueva población activa sobre todo la formada inspirada también en la creación de empresas es decir no se trata de crear un puesto de trabajo que es que es una cosa la forma de hablar el lenguaje es siniestro es decir vamos a crear 200 millones de puestos de trabajo pero usted que va a crear es decir esto lo dice el político de un lado y de otro o el empleo lo crean los empresarios no el empleo crean los empresarios y los trabajadores juntos entonces hay que buscar el camino por el cual se genere autoempleo en la economía española no que la administración genere empleo o que las grandes compañías generen empleo sobre todo si las grandes compañías españolas tienen más proyección exterior afortunadamente que interior me contaba Nacho Sánchez Galán el presidente de Iberdrola que vende más la quinta compañía eléctrica del mundo su último y penúltimo consejo de administración fue en Escocia porque como saben ustedes una de sus filiales es Scottis Power y bueno el Banco Santander ni le cuento el Banco Santander tiene el gran negocio del siglo en plena recesión que es comprarle dinero a los alemanes y venderlo a los brasileños mientras el Brasil vaya bien por lo tanto a mí no me parece mal que las grandes compañías tengan beneficios en las compañías del IBEX 35 me puede parecer obsceno en algunos casos con 4 millones y medio de parados pero me parecería peor que tuvieran pérdidas sobre todo empresas como Grifols que es la primera compañía española de hemoderivados que sale hasta en Wikileaks donde el servicio de espinaje norteamericano va detrás de esa compañía española familiar de hacer hemoderivados de sangre que es vital empresas como esta no me parece tan bien que por ejemplo de las 35 grandes compañías tengan 272 sociedades residentes en paraísos fiscales eso ya me parece un poco más lesivo de las 35 272 sociedades en paraísos fiscales que no se hacen por el color del sol de los paraísos sino por razones fiscales España limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal no tienen más que ir a Gibraltar y ver la calle principal de Gibraltar ve a la derecha el Banco Bilbao la izquierda el Santander todo esto no es por el ahorro de los monos es decir es fundamentalmente por toda la liquidez que está saliendo de la economía española por lo tanto no tenemos que sustentarla solo en las grandes compañías que yo respeto y no critico salvo esto de los determinados paraísos sino que tenemos que sustentarnos en esas pequeñas empresas que decía Alfonso Rojas y esas pequeñas empresas generan autoempleo por eso me parece mucho más relevante darle una financiación a la nueva patente de ingeniería industrial y decir bueno pero es que seguro que no va a ningún lado bueno pues sin darle no sabremos nunca si vamos a algún lado o no vamos a ningún lado cuando decías lo de Martínez Cortiña es decir es que las regiones económicas no son regiones políticas entonces hablar de Madrid en sí misma es ridículo Madrid Madrid limita al norte con la provincia de Santander es decir Madrid es una región ¿cómo podemos medir Cortiña todos los antiguos catedráticos de esto que se recordará Pepe Villacis Cortiña José Luis San Pedro se dedicaron a la economía regional y entonces establecieron regiones económicas en España por ejemplo por la intensidad de llamadas telefónicas por las visitas a un tío de Burgos hacia donde va hacia Bilbao a comprar un bien que no tengan Burgos digo en los años 60 ahora tiene todos o a Madrid entonces Burgos pertenecería a la macro región de Bilbao a la macro región de Madrid eso es un poco por eso yo en el primer o segundo discurso de investidura no me acuerdo segundo discurso de investidura de Alberto López Gallardón dijo que tendríamos que buscar que Madrid fuera autosuficiente en energía entonces yo ¿para qué? porque si tenemos que ganar en eficiencia energética bien lo sabe la Ida y otros ganar en eficiencia energética ganar en ahorro energético pero no tenemos por qué creer que el 90% de la producción del consumo energético de Madrid sea en fuente de Doña de Tajo sino que podemos tenerlo en Toledo ¿por qué? porque Toledo forma parte de la región de Madrid desde el punto de vista económico por lo tanto ahí me sale un poco el alma jacobina que yo la tengo cada día más peligrosa además ayer estuve con Juan Carlos Rodríguez y Barra cenando con lo cual ya vengo absolutamente jacobino ahí tenemos que tener una mayor coordinación entre comunidades autónomas porque las provincias las fronteras políticas no tienen nada que ver con las fronteras económicas a veces sí pero el País Vasco y tampoco pero fundamentalmente porque las macro regiones económicas son otra cosa y Madrid desde luego una política de territorio distinta en Toledo que en Madrid es absolutamente ridículo es absolutamente tiene que haber una mayor coordinación entre Castilla-La Mancha y Madrid eso es evidente eso es evidente cuando hablo de los pequeños siempre muchas veces de los pequeños empresarios siempre ponemos ejemplos muy brillantes por ejemplo el de Akio Morita Sony pero ¿cuántos Akio Morita Sony hay? esto como decía aquel si no generamos pequeños innovadores nunca tendremos una Sony tampoco es el objetivo tener una Sony o una Kawasaki tampoco ese es el objetivo el objetivo es tener muchos pequeños que me sustentan una estructura económica mucho más estable como la alemana o como la vasca si la sustentamos solo en demanda interna son papeles que se lo lleva el viento enseguida con lo cual ese es el sustento que tenemos que tener y podemos poner ejemplos así como lúcidos que nos diviertan mucho sí pero tampoco es el objetivo un samurái de finales del siglo XIX 1870 o 1880 se le ocurrió montar una empresa semisiderúrgica y montó una empresa pues un poco con el escudo de samurái que dejó de ser samurái porque ya no pegaba a ser samurái y entonces dejó de ser samurái y se hizo ingeniero el samurái ingeniero y montó una pequeña empresa con el escudo de su familia que era tres diamantes tres diamantes en japonés se dice Mitsubishi y fundó Mitsubishi que era también una pequeña empresa entonces como ejemplo como este yo siempre pongo el mismo y lo cuento mal lo cuento fatal porque siempre me llamó uno de Bayer y me dijo esto de farmacia que cuenta no es exactamente así que eran esos tres tres chavales que acabaron la carrera de farmacia y de biológicas otro en Alemania en la ciudad de Leverkusen y se pusieron a investigar y hicieron lo que se llama una tesis doctorales de investigaciones originales y pusieron a mirar por qué sus abuelas arrancaban la corteza del sauce la machacaban en miel y leche y cuando te dolía la cabeza o te dolía un pie te la tomabas y se te quitaban los dolores y entonces investigaron y se dieron cuenta que allí dentro de esa corteza del sauce había una cosa que se llamaba ácido acetil salicílico y de ahí extrajero lo comprimieron y se lo repartieron a 50.000 médicos alemanes por eso sabemos que en aquel entonces había 50.000 médicos en los estados alemanes y fundaron una pequeñísima microempresa esos tres chavalines y la llamaron Bayer que ahora financia un equipo de fútbol que es el Bayer Leverkusen no confundir con el Bayer de Muniz que no tiene nada que ver el Bayer Leverkusen pues esa es la compañía Bayer ¿no? Entonces ejemplos tan brillantes como estos hay muchos sí hay muchos son ejemplos brillantes pero más brillante que todo esto es otros chavales que hicieron lo mismo que solamente generaron 10 puestos de trabajo pero que como esos hay miles miles que generan 5 o 10 puestos de trabajo y 4 o 5 que generan 250.000 puestos de trabajo 4 o 5 Sonys o 20 Sonys o 35 Sonys como el IBEX 35 y luego muchos que generan todo esto significa un cambio además radical en la cultura innovadora de España radical radical que probablemente tenga que ver con un cambio radical en la estructura formativa de nuestros alumnos un cambio radical en la estructura de nuestros profesores un cambio radical en las propuestas de nuestros gobiernos de todo color y un cambio radical en la cultura de nuestro país que no significa volvernos más materialistas significa también a veces aprovechar nuestro valor añadido yo vuelvo a hacer la pregunta que cada vez que la hago me siento un poco frívolo porque desde el punto de vista científico es un poco frívola la pregunta pero es frívola pero no paro de hacérmela ¿por qué tenemos grandes escritores grandes pintores y sin embargo hemos sido relativamente somos un país muy avanzado pero relativamente incapaces de ser early starters somos las commerce somos un país tecnológicamente avanzado industrialmente avanzado pero las commerce hemos sido hemos tardado en llegar pero hemos llegado con capital extranjero hemos llegado exportamos muchísimos coches de capital extranjero capital vasco y hidro metalúrgico está muy bien textil y pinturas y farmacia en Cataluña también está bien en Madrid con cierta complejidad tecnológica pues también está bien aluminio tal pero somos las commerce no somos early starters no somos generadores de patentes que me generen monopolios y que dominen el comercio internacional quien patenta el chip digo el chip la topografía de un chip es el que domina el comercio internacional de la topografía del chip S del chip AB 264 y eso es lo que nos falta y probablemente lo que decía el señor de la universidad de estar más pegada la empresa también más pegada a las inversiones a largo plazo un gobierno que plantee esto y que lidere el país a los empresarios y a los trabajadores mientras tanto si me permiten muchas veces nos distraemos en disquisiciones muy españolas de discutir porque yo soy de los que piensan y no es que yo no lo sea pero que la política española es muy infantil absolutamente infantil estamos nos peleamos por cualquier cosa que luego se nos olvida y volvemos a pelearnos al cabo de seis meses etcétera etcétera en cualquier caso yo creo que eso deberían ser nuestros objetivos como dirían mis maestros en Estados Unidos permitidme la expresión como policy makers como hacedores de la política económica como creadores de la política y por eso parece un poco el título poco poético más allá de la línea del horizonte es que nos miramos solamente a nuestro propio ombligo y si nos miramos solamente a nuestro propio ombligo lo único que sermos capaces es de vernos los dedos de los pies muchas gracias muchísimas gracias a ti y la verdad es que yo me hubiese gustado que fuese mucho más largo y por supuesto te invitamos para que nos des una próxima conferencia sobre cualquier tema porque aparte de la profundidad es lo menos que ha sido y lo entretenido me gustaría que a continuación a pesar de que él no pueda estar siguiésemos este debate en la cafetería que está en la planta de arriba y tomemos un vino y comentamos un poco de que ha sido este tema y lo que puede ser no me resigno del todo a un pequeño dato que no lo tengo ahora mismo perfectamente clarificado pero la Siemen hace tantas patentes en un día como todo el Estado español es muy importante tener una Siemen para conseguir tener licencias y para seguir siendo líder mundial yo creo que empresas líderes industriales es un tema que probablemente nos falta muchas gracias y esperamos verte pronto gracias aplausos